Agradecido con Dios por darme la oportunidad de llegar con estos mensajes de salud acá a toda la nación, a todo el país. Efectivamente, doctor, tenemos más de 190 productos, suplementos alimenticios que van directamente a la raíz de la enfermedad. Tratamientos naturales, seguros y garantizados para la diabetes, colesterol, triglicéridos o aquellos varones también que pasan los 40 años y no han visitado, doctor, al urólogo. Lamentable, es triste porque ya están presentando problemas prostáticos y de este tema quiero hablar, doctor. Justamente la promoción, como siempre tenemos, el extrapros vital. Este es un tratamiento que está elaborado a base de achote, cola de caballo, chanca piedra. Tiene saupalmeto, doctor. Este es un productazo directamente para aquellos varones que quieran tener una próstata saludable, una próstata pues totalmente sana. Y aquellos varones que se levantan a orinar frecuentemente por las noches, doctor, el extrapros. Este es un producto que tiene una variedad de plantas bastante buenas y efectivas y además te da la practicidad de usarlos y seguir tu tratamiento. Esas son las ventajas que tiene este producto que siempre lo he felicitado abiertamente a Peter por haber puesto estas presentaciones en mano de las personas que tengan estas dolencias de la próstata. ¿Qué más, mi querido Peter? Doctor, lo tenemos de promoción. Dos cajas para 60 días de tratamiento por 100 soles. Pero tenemos la otra presentación, es un frasco de 60 cápsulas. Tratamiento también para 60 días por 75 soles. Pero como estamos en fiestas, doctor, estamos en fiestas, las primeras 50 personas que llamen en este momento a los teléfonos que aparecen en pantalla, le vamos a entregar las dos cajas para 60 días de tratamiento por 100 soles y le vamos a regalar un frasco de 60 cápsulas solamente para las primeras 50 personas. Que llamen, se comuniquen en este momento al 925-014-152 o 942-394-780. Doctor Macé, solamente para las primeras 50 personas que se comuniquen en este momento las dos cajas tratamiento para 60 días por 100 soles, el frasco de 60 cápsulas tratamiento para 60 días más completamente gratis. Delivery gratis en todo Lima. También hacemos envíos a provincias, doctor. La temperatura en Lima, 19 grados. Tacna, 20. San Martín, 33 grados. 12 de la tarde con 4 minutos. En comunicación con Exitosa, el director general de Autorizaciones de Transporte Terrestre, Fabián Susaníbar, indicó que la devolución del 40% del pago de los peajes tiene como finalidad ayudar en la reducción de costos de producción de transporte. Esto es parte, es una medida dictada por el Ejecutivo y en la cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene a cargo la implementación. Esta medida, ¿qué cosa tiene por finalidad? Tiene por finalidad ayudar en la reducción de los costos de operación del transporte, del transporte, sea de carga o sea regular de pasajeros. Y con ello, de alguna manera, tener una incidencia respecto a la reducción de estos costos y un beneficio indirecto en la economía de los ciudadanos. Es una medida de índole temporal. En otras informaciones, con el objetivo de incentivar que más empresas mineras y de hidrocarburos realicen actividades de exploración en el país, el Ministerio de Economía y Finanzas propuso al Congreso de la República ampliar por cinco años más, hasta el 31 de diciembre del 2027, la devolución del Impuesto General a las Ventas IGB y el Impuesto de Promoción Municipal a esta actividad. En el ámbito regional, estamos enlazados con nuestro compañero Omar Ríos hasta Iquitos. Contigo, Omar, bienvenido. Información en vivo. Iquitos, a esta hora, estamos frente a la prefectura, justamente en donde llegaron algunos comerciantes para dar a conocer su preocupación sobre este problema que existe por la toma del río Marañón. Estamos con los comerciantes, señor Diego. Buenas tardes, Ibrido Exitosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, estamos un grupo de vendedores cansados ya de lo que se viene sucediendo en el río Marañón, en la comunidad nativa de Cusco, donde nosotros como comerciantes estamos siendo atropellados. ¿Por qué? Porque están haciendo malogras en nuestras mercaderías, dentro de las embarcaciones que están en curso y están secuestradas, digo yo, ahí en la comunidad nativa Cuninico. Nosotros, yo, como ciudadano y comerciantes, pedimos el pronto pronunciamiento del Estado Central. El presidente del Castillo tiene que darnos ya solución a todo esto. Siendo que no tenemos pronunciamiento de las autoridades de acá de la región Loreto, pedimos por favor que nos den solución a todo esto, a todo este atropello, porque aquí nos devuelve tanta mercadería perdida. Ya llevamos como 15 días en este plan y no hay pronunciamiento alguno. Ellos dicen que quieren que el PSM se pronuncie mediante eso, señor Pedro Castillo. Señor Pedro Castillo, por favor, como comerciantes de acá del mercado Belén, necesitamos que nos dé solución a lo que los hermanos indígenas vienen pidiendo. Por favor, doy una solución, señor presidente del Castillo. Ya son ustedes que el PSM tienen que tratar de trabajar pronto para dar solución a nuestros problemas, a nuestras inquietudes y malestares que vivimos hoy en día, que las cosas están caras. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es justamente lo que están manifestando, están reunidos y van a realizar otras acciones de protesta si no hay solución por parte o respuesta positiva por parte del gobierno central, porque las embarcaciones están retenidas en Yurimaguas, en Zaramuro, en algunas localidades del río Marañón. Informo Amarrio, práctico hasta Perú. Ahora nos trasladamos de inmediato hasta Piura, esta vez con nuestra compañera Ana Álvarez. Contigo, Ana, bienvenida. Tenemos información en vivo desde Piura. Padres denuncian que internos del Centro Juvenil Miguel Grau fueron trasladados sin previo aviso. Tras presentar denuncias por presuntos maltratos en el Centro Juvenil Miguel Grau, veinticinco menores, veinticinco internos, fueron trasladados a otros centros de rehabilitación de diferentes regiones. Los padres denuncian que ellos no fueron avisados de esta acción. Escuchemos. La prueba de un botón es que ese día de la lanchada, nuestros hijos, como Miracosta, nuestros hijos han ido unos con polos y otros con un polito y otros han ido sin polos. No les han entregado ni siquiera, tanto es el abuso, tanto es el abuso que ni siquiera los muchachos han podido sacar sus cosas para poder llevar. Los han llevado como cualquier cosa, como se dice, como cualquier cosa. Los han llevado en grieteado, tanto de las piernas como de las manos. Ni siquiera, ni siquiera nos han informado de que nuestros hijos por lo menos iban a ser lanchados. O sea, vuelvo a repetirle una vez más, hacen lo que se les da la gana aquí a estos señores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están asustados porque tienen una denuncia y los muchachos van a hablar. Informo para exitosa Perú, Ana Álvarez desde Piura, en los 90.7 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz. Dos de la tarde con nueve minutos. A continuación, exitosa Deportes. En exitosa, presentamos Exitosa Deportes, el programa que hace vibrar a la hinchada. Exitosa Deportes con Gonzalo Núñez. Llega gracias a Dexabrón. En este invierno, protégete con Dexabrón. Penetro, para los que dejan todo en la cancha. ¡Gracias! 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 ¿Está bien? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. ¡Qué partidito ayer! ¡Qué malo, Dios mío! Dice Jan que tomó tres tazas de café Sí, de verdad que sí Sí, de verdad que sí Pero fue intenso Ah, eso sí fue intenso Se salva porque fue intenso No jodas No defendamos lo indefendible No necesariamente se salva Yo sé que están prohibidos decir que el partido fue malo Pero no le mientan a la gente No digan, ¿sabes qué? Partido intenso, partido intenso Un bollo de partido Pero decir que fue intenso no es faltar a la verdad Lo que pasa es que el partido no tuvo emociones Pero dirían que fue malo, ¿ves? Dos palos y después La U no generó en el partido Está prohibido decir que es malo El colega dice malo, intenso, intenso O sea, le digo intenso, intenso Kiefer, intenso, intenso Rompieron el molde de los partidos Por medio del fútbol peruano De esa característica, pero después Yo sé que la expresa prohíbe De alguna manera, ¿no? Decir que es malo, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí ¿Sí? Sí No, no digas que es malo, weón Estás cagando nuestros productos, weón De esto, que no sé cuánto Puta madre, weón Hay que decirle la verdad a la gente, weón ¿Ah? Malo, malo Por donde lo veas, weón O no La U no pateó al arco No, la U en ataque fue terrible ¿Y está tú la de joven en dos oportunidades? Los dos palos Dos palos Claro, ya Tú no puedes defender un partido porque fue intenso ¿O no? ¿Qué tal cómo te va Gonzalo? Un saludo para ti, también para Oscar No, yo esperaba un poco más, ¿no? Al menos Claro que sí Más jugadas claras de gol Después convertir, a veces estás bien, a veces estás mal Y de vuelta, y de vuelta Pero generar, no Por momentos sí Y de vuelta, y eso No, y de vuelta no Para mí, y de vuelta es cuando Pero la y de vuelta es cuando las jugadas acaban en remate Claro, para mí Y de vuelta es cuando el equipo local genera Y también la visita genera O sea, cuando hay Cuando los arqueros chambean Lógico Cuando sacan pelotas de gol De ambos equipos La U no pateó al arco Maldísimo Intentó, no lo hizo Y Cristal tuvo el primer tiempo la de hover Jugada individual Y también el segundo tiempo la de hover también ¿No? Una jugada colectiva Y Cristal jugó un poco mejor ¿No? Pero no mucho mejor Y de repente mereció ganar Porque generó dos claras y la U ninguna Cuando la U tenía que cenar a ganar Bueno, acá empieza el debate Porque el primer error de Companucci es dejar afuera a Novik No, pero lo que pasa es que quería El jugador más importante es el universitario de Porto de Sol El que mejor juega Tiene gol Para correr, para marcar Así es, figura en los últimos partidos Y lo dejas afuera este duelo Pero en el tema de la marca, sabes Quintero y Polo te iban Pero hermano, estás con las hojas al cuello Ya el campeonato está llegando a su fin La U no descansa Y este duelo lo tenía que ganar Ya se diste puntos en su llana Y el mejor no puede estar en el banco Y encima lo pone en el segundo tiempo 15 minutos cuando Las características del compromiso Ya pedían otra cosa No un jugador como Novik Claro Esa fue la única del partido No, el primer tiempo El primer tiempo Y el partido, bueno Y esta de zurda No, no, no La de zurda de Hover Hover, también al Tarasena Tuvo dos Tuvo dos Solamente aproximaciones, ¿no? Bueno, ahí está un cabezazo al medio Que no se cuenta Bueno, con lo cual ya es la U que afuera el campeonato Imposible ya Sí Y el fixture de Cristal es generoso Tres partidos en Lima Y la única salida que tienes Ante Alianza Atlético en su llana Sí, pero Creo que era un partido para Ya está, te digo El campeonato ya está En manos de Cristal Con esta racha desde abril Sin perder Un calendario que lo beneficia Sus rivales Por ejemplo Alianza tiene que jugar en la altura Dos veces Contra Yacucho Contra Cienciano Melgar está un poco relegado Es cierto, ganó Pero es un equipo Esa esquina Esa esquina Lo agarra abajo Joder Si lo agarra Lo toma ¿No lo ves que es afuera O es adentro? Es afuera Yo lo veo que es afuera Yo creo que es afuera Pero Creo que hizo Y bueno Cristal generó dos La U ninguna Yo creo que bueno De repente Debió acabar uno a hacer A favor de Cristal Pero En el juego Deuda total O sea No fue intenso Para mí Fue cortado Fue peleado Intenso Es la única palabra Que existía Bueno, no fue un partido lento O sea, es verdad Fue un partido Que tuvo pierna fuerte De fricción De acuerdo Tuvo ritmo No fue un partido De esos Como dice Gonzalo Ritmo cancino ¿No? Donde Ayuda la cancha Es cierto También Para jugar rápido Sin embargo La U otra vez Sufrió la inoperancia De sus atacantes Y me refiero a Apolo y Quintero Así es Dos jugadores Que esta temporada Más allá del clásico Y algunos goles Ha sido muy floja La actuación de los dos Quintero Hace rato Que no juega bien Ha perdido De 0 a 20 ¿Cuánto le ponemos al partido? Velocidad Ayer hicimos un ejercicio Con Jam ¿Cuánto ¿Cuánto de nota Le ponemos a las ofensivas? A los ataques No, a todo el partido Mira No, el partido El partido 10 10-11 10-11 No lo pasan ni muertos 0-9 0-7 Igual le jalado Igual le jalado Jaladazo 11 le quieres poner tú Está bien Ahora se aprueba con 13 Ah, bueno Claro, ya Es más exigente la nota Pero que Esta también es clarísima Me duele Deprimente Dos más 0-0 Bueno De repente La expectativa Había sido mayor ¿No crees? No, de hecho Todo el contexto Y Y lo que generan Ambos equipos En la previa Llevan a que uno Espere algo más Claro, porque si no De quién vamos a esperar Es un U Cristal Un U Alianza Un Alianza Cristal Son los partidos Para esperar algo de fútbol Al menos Algo de goles De ataques Repito Si generaban y no marcaban Ya bueno Pero después Mira De llegar a largo Claro Bloqueando siempre Chávez Merlo Como que La U Intentaba Pero encontraba Muy bien parada La defensa No, el ataque Fue deprimente Realmente Deprimente No le hacían Ni Cogías A Compagnucci Se ha enamorado Del equipo Que ganó el clásico Sobre todo En ataque Respeta A Polo Y a Quintero No los mueve Quispe En una Situación Digamos Un poco incómoda Porque Está solo En el medio No tiene un socio Y el mejor Se quedó en el banco De suplentes Ahora viene la frase Siempre Siempre Que no jode Figura Que tiene pocos minutos Pero Si un jugador Te lleva a ese comentario Es por lo que ha hecho Se preocupó Por lo que ha rendido Se preocupó más En la defensa En defender Que en atacar Poniendo a Polo Y Quintero Y te digo una cosa La presencia de Novik No significa que vas a cambiar El sistema Que tienes que volverte loco No Simplemente No, está bien No, pero a ver Tú no necesitas un velocista Un Usain Bolt Para que el equipo juegue bien No te estoy pidiendo un Usain Bolt Tiene gol Juega bien Ah Entonces que juegue Es asistente Es un jugador Que juegue en boca No, tampoco exageres Pero dentro del campeonato Es uno de los mejores No, yo no tengo que pintarte nada Tú también lo has visto No, no ¿Te parece un mal jugador? ¿Te parece un mal jugador? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Lo ponías un día o no? Pero me pregunto No te cierres solo en la lentitud Contra qué equipo importante Hoy día todo hay fútbol para los lentos Contra qué equipo importante Y que pelea la Liga 1 Destacó Novik Habría que ver eso Pero jugó poco Y a veces Porque con Panucci Apuesta por los extremos Es el mejor Aunque a ustedes les moleste Es el mejor Y cada vez Cada vez que jugó Respondió Y juegan ante rivales Y juegan ante rivales Que no le van a hacer daño a la U En cambio acá Sí le van a hacer daño Por eso priorizó Poner a dos jugadores Que te pueden colablar en la marca O sea para ustedes Bien con Panucci En no poner a novia titular Por favor O sea están respaldando a Quintero Que hace rato juega bien A Polo que no produce Lo que está mal Era que Que no juegue media hora Al menos Pero no te podés contestar Esto es fútbol No es atletismo No es 100 metros planos No es el estadio de la Viena Iba a ser un volante En lenteja más Lo que la UNICE Son atacantes Que metan gol Que putas Que sean certeros Entonces anda Tráelo a A Lukaku A Lautaro Martínez No sé No sé Pero O sea Por algo no lo ponen No crees que si fuera buenísimo Y fuera determinante A ver Los técnicos también se equivocan Por si acaso O sea A cada uno no puede decir Es cierto Saben más que nosotros Están en el día a día No se discute Pero también pueden cometer errores Para Copanucci Queda claro No Para Copanucci Novi contra equipos Que no nos compliquen Cuando tengamos la pelota Pero Tienes que ganar La U Esta es la última carta De la U Tienes que arriesgar Que generan Era la última bala Alternativa El tipo que ha sido figura En los últimos partidos No jugó Le dieron 15 minutos No lo quieres ver Porque está bien Es su gusto futbolístico Te encanta Novik Pero queda claro Que cuando la U Proponga Va a jugar Novik Pero cuando la U Contrarreste No juega Novik O sea Ustedes garantizan Que si arrancaba ayer Novik No iba a trascender en el partido Ni un pase gol Y tú garantizas Que si jugaba a Novik Ganaba la U Mira Yo no estoy diciendo Que ganaba la U Pero al menos Más ideas en ataque Iba a tener El mejor nivel que Polo está O estoy equivocado El mejor nivel que Quintero está O estoy hablando Piedra ¿Pero quién es tú? Entonces ¿Pero quién es tú? En el campeonato peruano Ya No en la Copa Libertadores ¿Pero quién? ¿Contra quién también? Contra Manucci Jan Este partido no era de Copa Libertadores Este torneo peruano Por si acaso Pero es mucho más cristal Que Manucci Pues Oscar Es mucho más Mucho más Tenía que defenderse un poco También la U Porque si no Si le quería jugar De repente Adelantar muchas líneas Se complicaba Ahora Si debió al menos Generar un par No te pases No patear Ni una Contra Boy Contra Manucci Contra Grau Jugó muy bien Novi Y la U mejoró Vamos con Peneto Son equipos del torneo peruano ¿Qué quieres que diga? Entonces cada vez que un jugador Destaque ante estos jugadores Vamos a minimizar su rendimiento Pero al lado de Cristal Son inferiores pues Los últimos partidos Que la U necesitaba ganar Novi destacó ¿Contra qué? Destacó Escúchame Polio Quintero Ni siquiera contestó Estos equipos están destacados Contra Grau Contra Boy Contra Manucci ¿Qué quieres? ¿Quieres que te cites? ¿Quieres que te cites? Manchester City Manchester United Liverpool Arsenal West Ham Brighton Chelsea Potter Defíndese a la U Por favor Yo defiendo a los que juegan bien Yo defiendo a los que juegan bien Pero parece que Parece que a ustedes Ha cambiado el paladar futbolístico ahora No sé qué les gusta Les gustan los carros chocones Les gustan los que corren Y definen mal Los que se estrellan Contra una pared O sea No, pero los atacantes Necesitan ser rápido Necesitan jugar bien Hermano Cerebro Ideas Se quejan de que el partido No tenía situaciones de goles Que faltó fútbol Y el que sabe con la pelota En el banco Y lo respalda Y que cuando juega A nivel internacional El ritmo lo pasa por encima Pero estamos hablando Otra cosa No estamos hablando Copa Libertadores Vamos con Penetro Vamos con Penetro Penetro no solo sirve Para los que practican deportes Sino para los que día a día Dejamos todo en la cancha La gente que se levanta temprano Los panaderos Señores Usen Penetro Forte Para dolores musculares Despaldes Gince Calambres Artritis Y recuerda que Penetro Forte Es un producto de Laboratorios Farmacéuticos Marco Confianza De siempre Bueno Este Como nunca Estaba bien de partido Con mi hijo Y me dijo Papá Cristiano no es celeste Y ahora es rojo Mejo No Ya jugó derrosado Por la campaña Cáncer Claro Hay una campaña Alguna vez lo hizo El Real Madrid también Si pero las últimas Tres veces Lo veo de rojo Si Parece que ya no quieren Jugar con la celeste Y estaba pensando De repente Todavía no quieren jugar Con la celeste más No Yo no Creo que pase por ahí ¿Por dónde pasa? Pasa por Los tiempos modernos Claro Los tiempos modernos Los tiempos modernos ¿Cuántas veces has visto El Real Madrid De otro color Además de blanco Por lo general Lo veo de blanco Ahora último Pero yo me acuerdo De general lo veo de blanco Yo me acuerdo con Serra Si lo hubiera visto De rosado También de celeste De negro Claro De azul Real Madrid azul también Real Madrid revisa Los últimos cinco partidos Real Madrid No hermano Tiene cinco camisetas Y las usa en la temporada Las cinco No pero Usa más la blanca ¿Y la Champions? No usa la La blanca La blanca Está bien ¿Y acaso Cristal Juega la Libertadores Con la roja? Juega con la blanca Por ahí un partido Creo que sí tuvo Hasta plomo También usaba Hasta plomo También me acuerdo No El Real Madrid Tenía diez camisetas Distintas Además La azul era muy bonita La azul Eléctrico Muy bonita Esa camiseta De Real Madrid Espectacular Este Pero bueno No bueno Lamentable El nivel muy bajo El partido O sea El nivel muy bajo El partido No 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 emocionó Es que Te emocionan las jugadas De gol Después si no convierten Nada más la tarde Pero al menos genera Un partido como este Hay que exigir Un poco más de juego Y un poco más de generación En ataque No aproximaciones Si no jugadas claras De gol De la manera que quieras No De la manera que quieras Pero genera ocasiones de gol Y hubo pocas Cristal tuvo dos Sí Hover fue el que mejor Se movió Sí claro Esta fue la Esta fue clara ¿No? Se reían Y algunos Explotaban El viernes Cuando yo decía Que a Azúcar Y a Ávila Lo metes a un licuador Y no sale un buen delantero No sale un buen delantero O sea Lo viste muy crítico Me acuerdo Bueno Para un poco Ponerle sazón al asunto Pero es verdad En el fondo Y en el fondo es verdad No Son dos delanteros Que Alonso y Berlo Que se recen a su país No son de exportación ¿No? ¿O no? En el torneo peruano Se le destaca el empeño Para libertadores no son Pueden cumplir acá Pero libertadores no son O sea Si quieres algo más En libertadores Creo que no son Ahora Por ejemplo Chávez y Merlo Hay una contradicción De Gonzalo Yo lo escuché el viernes Y macheteó a los 22 ¿Quién? Y esperaba un buen partido ¿No? Acá Esperaba un buen partido Claro Si no le encontraste Ni uno de virtud A los 22 Entonces ¿Qué esperaba? Porque macheteó No sé El otro vaya a buscar ¿Ustedes no creen Que con Voy a seguir con lo mismo No me interesa Pero es mi idea Y la defiendo a muerte Que si Companucci Era más ofensivo ¿Ok? Prescindías de marca Y ponías a Novik ¿No hacías un partido Más abierto? Pero él quiso Él vio que también Él también vio que Cristal Puede generarle Complicarlo Si dejes Pero si este es un equipo corto Redoblas esfuerzos Si todos te sacan la mugre Si tienes a Polo Que hace el Ibi Vuelta No, no, no No bajas Pensó pendejo Pero tienes que respaldarlo Acá hay una frase Que siempre se ha repetido Los mejores tienen que estar Y hoy Aunque no te guste Novi Por su perfil de jugador En cuanto a lo atlético El lentísimo A lo atlético El lentísimo A ver, a Novik Tú no le vas a poner Una pelota despacio Para que pique Y desde el uno contra uno Como Brian Reyes Se saca el defensor Pero es un tipo Que tiene gol Tiene gol El tipo siempre está pisando a Aria Aparecen los resúmenes De los partidos Por lo menos Con un par de ocasiones O sea Si tú tienes un futbolista De esas características No lo puedes dejar en el banco Darle 15 minutos Porque te estás jugando la vida Y lo pone faltando 10 minutos No, y el partido No estaba para eso ¿Por qué querías? Que no vi pique de contra A 60 metros Para darle media hora Pero le hubieras sacado a María también No, olvídate Ya el partido no estaba para él Ya no estaba para él La banca de suplentes Pero era para media hora De repente era Urruti Pero bueno Urruti estaba recién saliendo Urruti viene sin Viene sin tiempo de actividad ¿No? Sí Y... Dale, dale Vamos con Panacel ¿Sabían que se va? Atención, atención, atención ¿Sabían que se va la fábrica de pilas Panasonic del Perú? No te preocupes Que ya llegó Panacel No es Panasonic Panacel No es Urruti Es Panacel Duran más Y cuestan menos de un sol ¿Ah? Comprobado Ante notario público Compruébalo tú mismo Pide Panacel En tu bodega favorita Bien, bien, bien Bien, menos de un sol Muy bien Panacel Le damos la bienvenida a Panacel Entonces Aquí a... Porque en este programa Las pilas sobran ¿No? Bueno Perfecto No salga el dolor de cabeza Y los problemas que genera Cuando llegas a tu casa Y quieres prender la tele Y... Puta madre Y nada Pa, pa, pa Y nada No seas malo Pues ahí va a estar Los grandes Algunos chancan la pila ¿No? O la alicate y yo Hacen mil cosas Claro Ahí mejora Otros la muerden Sí, pero es desesperante Bueno Panacel es una buena solución ¿Quién fue la figura al final De este partido? De este bodega ¿Figura? Se puede aclarar de cierta... No, el que más intentó Joder Se puede decir que el más intentó No fue figura, pero... Parece la... La licitación de la federación La licitación de los derechos De la federación Escúchame Y hubo poco juego colectivo En ataque, ¿no? Es decir Las situaciones que se dieron Fueron más desde acciones Re contra individuales Pero re contra individuales Sí Porque no es que es producto De cuatro pases Una asociación No, no, no Hablamos de Cristal Que para mí mereció la victoria Tiene dos palos Pero qué decepción Que uno de los partidos Que se supone Son los mejores del fútbol Pero, bueno Junto con Alianza Cristal Junto con La U Alianza ¿No? Junto con este... O Melgar también Yo me acuerdo del partido Cristal-Melgar En el Gallardo Fue un buen partido El 2-2 2-2 Buen partido Buen partido Ese día seleccionó a Pacheco Fue intenso No, pero fue bacán Ese partido tuvo goles Ocasiones también Empezó ganando No, estaba arriba en el marcador Melgar Sí, claro Sí, sí me acuerdo Ese partido fue arrancando La temporada nada más Domingo temprano En el Gallardo Pero Tiene que ver también Con la propuesta De los técnicos Companucci Priorizó demasiado Contrarrestar Proteger su arco Tratar de Desconectar a Cristal Y no le puso Mucho punch En ataque Ahora Ahí está Real Madrid ¿Con qué camiseta juega? La blanca Estás obsesionado Con la camiseta ¿Sabes qué? No pueden cambiar Los colores a un equipo No pueden cambiar Los colores ¿Sabes qué? Eso hace que No, venga otro Y diga Ahí está No dice que la sociedad anónima No cambia los colores De la camiseta Ahora Cristal es rojo Y a no celeste Pero estamos En otros tiempos Bueno Los mejores equipos del mundo Cambian los colores De su camiseta No sé Te digo nomás Ahí está el Real Madrid Está bien Pero anda a la tienda El Real Madrid vas a encontrar 8 camisetas que usa Toda la temporada Con la ploma Está bien Ahí está También tiene una oficina Que la celeste El Barça juega con la azul Y también la ploma Cuando juega fuera de casa Se supone que La mayoría de partidos Lo juega con tu camiseta La U jugaste con camiseta blanca Alguna vez No, y también con la Ni siquiera la U tenía la crema La U tampoco estaba Con los colores oficiales Ya parece que Mucho más importante Es el día de no sé cuántos El día de esto El día de lo Ya así Te llenas de excusas Y no usas nunca Tu camiseta celeste No, es que más que excusas Son campañas Y el fútbol Como es un deporte Que llega a mucha gente Me parece que es importante La iniciativa De medida en que se pueda Culturizar Educando el fútbol Bienvenido Vamos con Desabrón Vamos con Desabrón No hacer mal la sangre Que se vayan Que se vayan Tranquilos No me refiero A los chicos del Switcher Me refiero A los síntomas Del resfrío Y la gripe Y es que con Desabrón La fiebre La congestión El dolor de cabeza La tos Y el malestar general Se van rápidamente Ya sabes Pide Desabrón En tu farmacia Más cercana Y haz que los síntomas Del resfrío Y la gripe Se vayan Se vayan Desabrón Un producto de laboratorios Farmacéuticos Marcos Confianza De siempre Pausa Y vamos a ver Si nada para más Si está cagada Este partido Resfrío Resfrío y gripe Sin solución Que se vayan Que se vayan Dolor de cabeza Y congestión Que se vayan Que se vayan Dolor de cuerpo Fiebre y tos Que se vayan Que se vayan Paren Chicas Paren Tomate ahora Tu Desabrón Y cantemos juntos Esta canción A los síntomas Del resfrío y la gripe Que se vayan Que se vayan Dexabrón Pídele en tu farmacia Más cercana Confianza de siempre Estibadores Ambulantes Barrenderas Todos los peruanos Que sudamos la camiseta Porque día a día Dejamos todo en la cancha Al final de cada jornada Merecemos Una buena recompensa Penetroforte Alivia el dolor de espalda Esfílces Calambres Y artritis Penetroforte Para los que dejan Todo en la cancha Pero ya sabes Que yo no te lo voy a regalar Pilo en tu farmacia O botica más cercana Confianza de siempre Las noticias Que otros diarios ocultan Exitosa Las publica Su amplio tiraje Asegura una importante Lectoría Que lo hace un diario De referencia Con más información Columnas de opinión Entretenimiento Y siempre con la verdad Exitosa El diario político Más vendido y leído Del Perú Atención Y andamos Por la calle Ya es oficial Estoy en radio La calle Noventa y seis Punto uno Que te vas a equivocar Radio la calle En Lima Noventa y seis Punto uno Salva una olla Cumple un año Y exitosa No permitió Que las ollas comunes Desaparezcan Únimos fuerzas Y apoyamos A quienes luchan Por combatir El hambre De los más necesitados Gracias a sus aliados Exitosa Entregó más de doscientas toneladas de alimentos A doscientas cuarenta ollas comunes Que la elección de resistencia y solidaridad Sigan recibiendo tu apoyo Salva una olla En exitosa Hoy todo el Perú nos escucha A través de sus sesenta y cinco filiales En Trujillo Capital de la primavera Tierra de la marinera norteña Y el Chambar Estamos en el ciento tres punto tres De la FM Porque nuestra mayor satisfacción Es hacer periodismo Al servicio de los peruanos ¡Exitosa Perú! Lo último en noticias Fotos Videos Lo que es tendencia Solo en exitosa PE En Twitter Síguenos ¡Exitosa PE! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos con The Ocran! ¡Así es! ¡Vamos con The Ocran! De Ocran Ternos, confección, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros, damas y niños. Visítanos en el Centro Comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra, de Ocran Ternos a tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búscanos en todas las redes sociales como The Ocran. Potencia tu negocio con camiones FAO y San Bartolomé. Camiones Tiger, BRBH en furgón y baranda de 2 a 6 toneladas y media. Ya sabes, de carga útil, por cierto. Solo por este mes, llévatelo desde 17.990 dólares más un super regalo. Comunícate con nuestros asesores al 943-334-506 para cotizar tu próximo camión FAO. Y bueno, estamos con Piero Alba, que es jefe de la Unidad Menores de Universitario de Deportes. Hola Piero, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos ahí los oyentes del espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me dicen, va a estar Piero Alba, ¿te parece bien? Me parece bien, le digo. Pero igual, no va a decir que fue un mal partido ni a hablar, porque trabaja en la U. Aunque antes decían, mal partido, pero que imponera ya, son otros tiempos. Parece que está prohibido decir que el partido fue malo porque macheteas al fútbol. Escúchame, o sea, ya sales con la pata en alto. No, 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 a ver, yo digo que el partido fue malo. Y yo creo que Piero Alba no va a decir que fue malo. Ya, a ver, ya, si me puedes fundamentar lo más corto posible por qué fue malo. A ver, fue malo porque la U. A ver, yo te doy la réplica. Fue malo porque la U no pateó una sola vez en todo el partido a largo. En la U. Ya, a ver, ¿qué me respondes a eso? Sí, tuvimos pocas chances claras. No, no pocas, ni una, ni una, ni una. No, lo que pasa, sí, pero pudimos haber terminado las dos, tres ocasiones porque Cristal, definitivamente, y eso está clarísimo, tiene un universo de jugadores mucho más amplio. Ya. Es la realidad y nadie se puede ofender por eso. Ok. O sea, Cristal, yo lo vengo diciendo hace años. Cristal, con la remesión que tiene, con el dinero que invierte, y con todo lo... Ya. El peso que lleva, pues debería de... O sea, el resto de equipos deberían de jugar por segundo puesto. Ah, ok. Ok. Y entonces, la primera pregunta me da la razón. O sea, la U jugó mal. No creo que la U jugó mal. Yo creo que en el esquema que tenían planeado, y por las formas de juego, por la intención de jugar de igual a igual, con un equipo que tiene individualmente muy buenos jugadores, me parece a mí la idea y la intención hermosa, tanto del comando técnico como de los jugadores, de atreverse sin ningún temor, aunque, como te digo, individualmente, algunos jugadores dentro del Deporte en Cristal, pues, tienen mucho más badaje, y mucho más experiencia, jugadores de selección, los jóvenes jugadores de selección juveniles, o sea, hay una diferencia, creo yo. El déficit, entonces, es de Cristal, no de la U. La U hizo un partidazo, y Cristal, que es mucho más que universitario, ¿no?, según tú, no le pudo hacer gol. O sea, para ti el partido, ¿fue malo o no? No, no fue malo. No, para mí el partido fue intenso. Ah, intenso, o sea, o malo o... A ver, ¿fue bueno o no? Entonces, tú valoras... No, es que para mí, la respuesta intenso... La respuesta intenso no significa nada. ¿Es bueno o es malo? Es que... Intenso. Pues, escúchame, pues, claro, pero lo que pasa es que para ti no significa nada porque tú no has jugado fútbol. ¿Cómo vas a decir eso? Pero, pero, y eso no tiene nada que ver. Un partido dinámico, un partido de vuelta, un partido... ¿Dónde hay pocas oportunidades? Sí. ¿Dónde hay pocas oportunidades de gol? O sea, ¿cómo me vas a decir que es malo? No fue ni bueno ni malo, fue intenso. O sea, ahora se inventó, se ha inventado un nuevo término entre malo y bueno, intenso. Ah, bueno, si tú me preguntas directamente si quieres una opinión de cómo... Si fue bueno o fue malo. Pero como trabajas en la U, no vas a decir que fue malo. No, para mí fue bueno, obvio. Ah, fue un buen partido. Ah, bueno, ahí sí ya estamos de acuerdo. Ahí, ah, ok, te la juegas, ahí sí te la juegas por algo, ¿no? Porque... No, no, por supuesto. Está bien, está bien, está bien. Ahí sí respeto tu opinión. Para ti fue bueno. Listo. Ok, no hay problema. Por supuesto que sí. ¿A través de qué? De esa dinámica y de esa... ¿Cómo es eso? De esa dinámica y de la intensidad que hubo. Por supuesto que sí. Un buen partido. Un partido que se va a recordar siempre. Todos los partidos del torneo local... No, seguramente los partidos del torneo local que jugamos a uno por hora y con un árbitro que corta toda la jugada seguramente... Y termina tres a dos, esos partidos seguramente te encantan a ti. Ok, ok. No, no, son unos bodrios. ¿Qué te puedo decir? Fueron unos bodrios como fue el bodrio de ayer. Para mí. No, yo no sé si tú pienses eso realmente. Yo pienso eso, te lo juro. Yo no sé si tú pienses eso. Acá Oscar Paz dice que porque no pusieron a Novik, porque no pusieron a Novik, la U perdió mucho en la cancha, que es un jugador bueno, pero que el técnico se chupó. Bueno, cada uno defiende su punto de vista. Pero acá ninguno de los tres ha dicho que es bueno el partido. Qué raro, ¿no? No, a mí no me parece raro. A mí me parece que obviamente ustedes... Exigimos mucho. No, 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 no. ...critican y venden lo que quieren. Lo que a ustedes les produce mejor beneficio. ¿Cómo mejor beneficio? A nosotros lo beneficio es que el partido sea bueno. Pero ya pues, yo te estoy diciendo... Es que yo no le puedo decir a la gente lo que no pienso. Ya pues, está bien, pero yo sí le puedo decir a la gente lo que yo pienso. Claro, claro. Yo creo que un partido... Para ti sí fue un buen partido. Yo quería hacer una pregunta. Pero, ¿para ti existe un buen partido sin situaciones de gol? Cristal tuvo un par claras, me parece. Yo creo que la U pudo haber tenido, pudo haber acabado de tres cuartos de cancha mejor las jugadas para que aparezcan esas posibilidades claras de gol. Pero, como te digo, hay un rival al frente que sí es importante. Ahora... Para mí, lo bonito del juego es justamente enfrentarte con rivales que estén en tu nivel o mejor que tú y tú te les pares de gol igual. ¿Cómo que...? O sea, yo no te puedo decir otra cosa. Claro, porque la valoración en la previa es Cristal tiene más herramientas, es mejor equipo y la U buscará contrarrestar, buscará desconectar. No, está bien, claro, pero eso se combina con la necesidad del momento, que la U tenía que ganar porque era su última bala de cara al campeonato y ayer no lo hizo, entonces, eso que tú dices... Eso está bien, pero tú, está bien, ellos... La U, como te digo, a mí me parece que enfrentó al equipo de igual a igual con sus armas, pero, o sea, la única condición entonces de que es malo es porque termina 0-0. Y sin situaciones de gol, sin patear al arco. Para mí es eso, para mí es eso, o sea, pero... Para mí el partido se me hizo aburrido. ¿Qué quieres que te diga, Piero? Que fue un partidazo... No, no creo que se te haya hecho aburrido. Entonces, ¿qué? Si joven alguno de esos dos goles... Mejoraba el partido, mejoraba el partido, porque la U salía a buscarlo, porque se hacía de otra forma. El 0-0 deja conforme a los dos. Me da esa sensación. Entonces, ¿tú no sientes que el partido fue intenso, fue dinámico? Sí, pero eso no lo hace bueno. Eso no lo hace bueno ni malo. No, tío, tuvo un ritmo... Yo arranqué el programa ayer diciendo que el partido tuvo un ritmo que rompe el molde de los partidos promedios del fútbol peruano. Pero que no lo hace bueno, pues. No, ese es otro tema. Pero Piero acaba de decir de que... Obviamente... Sí, sí, dale, Piero, dale. Pero para ti fue bueno, listo. No, yo creo, o sea, yo creo que definitivamente un clásico, sobre todo con goles, es mucho más divertido. Lógico. Eso sí. No divertido, mejor. Pero que el partido sea malo, sea malo, me parece un poquito, o sea... Es demasiado duro. Es la crítica más vendible que real. Para mí la crítica más vendible para vender... No, es así, al contrario. Si tú... Hay un buen partido. Y uno sabe cuándo es un buen partido. Eso lo sabe todos. Y vienes y comentas el buen partido. Damos para una hora de programa. Sí, claro. Vende más. Pero tú me estás hablando solamente... Vende más. Claro. Vende más un buen partido que un mal partido. Tú me estás vendiendo acá la realidad de que a nosotros como negocio nos conviene que haya sido malo. No, pues, Piero, o sea, el buen partido creo que vende mucho más que un mal partido. Sí, ya lo sé. Pero para mí tú estás solamente... Muy exigente. Fundamentando tu idea en si hay gol o no hay gol. No, no. En situaciones de gol. En situaciones de gol. No, no en gol hay gol. Pues si lo hubiese tenido cuatro situaciones de gol, no tuvo ni una. Ni una. Entonces... Está bien, pero tú me estás hablando del partido malo. Entonces dime que la U tuvo un partido malo. De última. Es que Cristal... Cosa que es cierto. Es cierto. Y Cristal creo que dejó la sensación de que más pudo hacer. Ah, escúchame pues, pero yo no te escucho que tú seas tan exigente con otro juego. No seas malo. A eso voy. Ahora, si tú me dices qué tal fue el partido malo, convencidísimo, malo. Y te apuesto que le preguntas a 10 de la calle, 10 te dicen que fue malo. O sea, no, intenso. No, 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 no. Ahí sí no sea. Ok. Ahí. Ahí sí ustedes aprovechan. Estamos viendo la clase. Ahí sí yo creo que después la gente, algunos siguen. Pero tu hija quiere... Algunos siguen. Tu hija quiere intervenir. O sea, obviamente ustedes tienen fuerza y son líderes de opinión. Sí. Pero yo estoy seguro que el hincha, que normalmente va a la cancha... Sí. ¿Tú crees que ahí sale? ...se va con la bronca de no haber ganado, de no tener la posibilidad de buscar esos tres puntos que te haga seguir haciendo pelear el torneo. Exacto. Pero que se queda con la sensación de que el equipo hoy, eso tiene otra realidad lejos. Lejos de lo que era. De que la U de Gutiérrez, cualquier equipo era mejor. No, lo que pasa es que el análisis de Piero parte desde la superioridad de Cristal. ¿De acuerdo? Entonces... Claro. Pero acá llegamos a otra situación, Piero, que tiene que ver con lo que acabas de decir. De que la U pudo terminar mejor los ataques. ¿No necesitabas a Novik desde el arranque, un futbolista que ha destacado en los últimos partidos? Sí, sí. No, te decía que para que la U ataque mejor, no necesitaba a Novik, por ejemplo, que en los últimos partidos ha sido figura, destacado, es cierto. De pronto con rivales de menor nivel, pero tomando en cuenta el contexto, porque no hay que perder de vista lo que se estaba jugando la U ayer, Novik no era un futbolista que te acercaba más a generar más situaciones de gol. Mira, Novik a mí me parece un jugador técnicamente muy bien dotado, pues no vamos a tapar eso con un dedo. Tiene otras condiciones, tiene otra calidad en los pies, en sus perfiles, en cómo maneja los conceptos definitivamente y cómo encuentra el espacio para siempre estar bien ubicado. Me parece a mí que Novik este año le ha costado desde lo físico, lamentablemente. Sí, de acuerdo. Desde lo físico. Entonces, hoy, ahí está el problema, que ustedes siguen tratando de analizar los juegos, algunas veces, como si estuviéramos jugando en los 80 o en los 90. Ya no hay el 10 clásico que puede parar la pelota, tirarla y jugar caminando. Ya no existe. Eso yo estoy de acuerdo. Eso sí estoy de acuerdo. Lamentablemente, es la realidad. Yo sí estoy de acuerdo contigo en eso. Yo entiendo que Novik sí le pone todo el esfuerzo, ojo, porque cuando entra, y por supuesto que ahora entra, y se lee mejor porque sabe que tiene menos minutos y puede quemar toda su energía y todo, ¿no? Quemar todo el tanque en menos minutos. ¿No crees que está para 60 minutos, por lo menos? Ni para 60 está. Pero si inicia... Pucha, yo no sabría qué decirte, ¿no? No, tampoco lo veo todos los días. Lo que sí sé, y no eso, no sé si sea complicado o no, es un jugador que tiene mucha calidad. El tema es que lamentablemente, entre lesiones y malos manejos de él, su vuelta a punto de repente, le ha costado mucho, pues. Le ha costado mucho, pero no te olvides, Piero, no te olvides, Piero, que jugó 86 minutos contra Grau y jugó 84 minutos contra Manucci. Pero es otra cosa cristal. No, está bien, está bien, pero no pierdas de vista el objetivo de la U. En eso yo estoy de acuerdo con Piero Álvaro. Y es un futbolista que hasta te da gol, o sea, por ejemplo, Quintero, ayer decidió todas mal. ¿Quiere preguntar por ahí? Todas. Entonces, también creo que la forma de plantear de Companucci era esperando un poco más en la individual de Polo y de Quintero, que no anduvieron bien. Bueno, de hecho, más allá de, porque ya me pusieron la pierna en alto, definitivamente de condicionarme si trabajo en el club, yo trabajo en menores, no tengo nada que hacer. Yo apoyo a los muchachos por lo que de vez en cuando paso por ahí y veo, ¿no? Y veo el esfuerzo, te encariñas obviamente con ese esfuerzo, te encariñas con esa intención. Y la verdad, por más que alguna vez haya criticado algo específico, que muy poco, o sea, casi nunca creo yo que ustedes me pueden decir que yo he criticado directamente al jugador porque yo toda la vida voy a ser pro jugador. Me parece que también, como les digo, todavía la U creo que se está haciendo, está tratando de seguir formando un equipo sólido que deje base, que asiente base importante de cara a lo que viene. Y para mí eso es muy importante, y a eso voy. Es loable la forma como hoy se para, sea con Cristal o cualquier equipo, que sale tratando de ponerle mucho vértigo, dinámica hacia adelante, sale a presionar en cancha uno, trata de ahogar a los rivales, sea el rival que sea, tanto del llano como en altura. Eso me parece un poco injusto, tampoco que no lo reconozcan. No, pero a ver, Piero, ¿por qué Novic sí juega contra otros equipos y no juega contra Cristal? O sea, está midiendo con otra vara Cristal, no es que sale a jugar igual con todos los equipos. Pero para mí sí han salido a jugar igual con Cristal, pero obviamente Cristal mismo también hace que por más que tú salgas a tu forma, a buscar el juego, Cristal sí tiene armas para en esas contras o en una que te haga remal parado hacerte daño. Ya. Es la realidad. O sea, como también otros equipos, con poquísimo, han sacado mucho provecho, con poquísimo. Claro. O sea, para ti, para ti es notable el empate que saca ayer el universitario de Antecristal. No, no es notable, pues no estás malo tampoco. No, ya, no es notable no, pero de alguna manera lo hable, vamos a decirlo así. Es un empate que me parece, bueno, justo, además, porque más allá de las jugadas individuales de Sober, porque son jugadas individuales de buenos movimientos y de buena rivalidad del jugador, pues también estuvieron bien controlados ellos. O sea, también todo no se puede medir en función solamente de ataques. También hay un bloque defensivo en el cual trabaja bien para que el otro equipo no se vea... Claro. No se vea bien, no es la realidad. Acá me hace acordar la frase de Bilardo que decía los mejores partidos son los 0-0 porque no muestran errores defensivos. Yo sé que todos queremos vender, no, yo sé que todos queremos vender. Lógico, que fue un partido, ¿no? No, no me van a gustar, por supuesto. A mí no me parece, a mí me parece, déjame un segundo, perdón. ¿Dónde se pasa si está? Desesperada ya, quiere decirle que el partido fue mal y no lo dejas. No, ya, para después. Ya, 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 dale, dale. Dale para, dale para, ya, ya, falta un par de minutos y está desesperado, está desesperado. No, mira, para mí, comparando con el partido de Alianza, a mí comparando con el partido de Alianza, ha sido muy parecido, Alianza también tiene muy buena jerarquía en los jugadores individualmente. Entonces, pero a la búsqueda le fue igual. Y Alianza tuvo sus locaciones también, que gracias a Dios, por tipo, por el juego, por la cama injusticia, acá es el cinto del fútbol. O la metes en ese rectángulo, o no. Así de simple. No, entonces, si abres el juego en sus partidos, si no lo abres, siempre tiene la posibilidad de que el otro se la mande a guardar y tienes que encarar el partido de atrás para adelante. Y eso fue lo que le pasó a Alianza. Pero claro, hubo, hubieron goles. Esta vez la 1 no tuvo esa claridad que te puedas dejar, una vez que pasaba tres cuartos, que te puedas dejar una posibilidad de mano a mano con más claridad. No hubo. Es la realidad. No, no, no puedes hablar, no puedes hablar de que faltó eficacia porque llegamos cuatro y no invocamos ni uno. No llegaron ni una. Pues no hubo alguna situación de gol clara. Alguna situación que tuvieras esta. Esto, debió invocarla, ¿no? La ciudad estaba en el lado. Porque pudimos haber terminado mejor, como te digo. Claro. Pero, o sea, pudimos haber terminado la jugada mejor. Ok, ok. Pero bueno, hay una seguidía de juegos también, ¿no? Este partido que llegó en una seguidía de juegos importante, entonces también las piernas no son iguales ante la dinámica que quieren meterle en cada juego, ¿no? Pero más allá de eso, yo entiendo, después podemos discutir mucho con vos. Claro. Sí, en el tema de la dinámica, la intensidad, y coincido también contigo cuando dices que ya no estamos en los 80 y 90, cuando había más espacio, donde se jugaba más de lo que se corría, quería consultarte, porque tú jugaste en la U-2010, llegaron a octava de final, era un equipo rápido, intenso. ¿Se tiene que mejorar la intensidad? ¿O con lo que viste ayer de repente alcanza para una libertadora o su americana? No, por supuesto que no. Y todos lo sabemos, ¿no? Todos lo sabemos. Yo creo que los jugadores se siguen acostumbrando a una dinámica diferente, a un vértigo diferente, a una manera de trabajar diferente, que eso les va a sumar, inclusive en el individual también. Pero se está trabajando como para mí, se está trabajando para poder hacer competitivo. Un equipo que hace unos meses era normalista y cualquiera podría venir a hacerte daño. Y hoy, hoy, el equipo a donde va, genera, no sé si temor, pero hoy es un equipo duro. Y cualquier equipo ahora dice, carajo, ahora nos toca la U. Hoy se volvió otra vez la U un equipo duro. Entonces, eso para mí es importante de cara a lo que viene. Definitivamente, porque tampoco vas a querer, si las cosas no inician bien, o también como tú quisieras, en el camino no es tan fácil poder resarcir. Y listo, tengo la verita mágica, cambiamos esto, esto, y otra vez más para favor. Lamentablemente no es así. La última, ¿el partido que esperabas de la U ayer se dio o esperabas un escalón arriba al equipo? Yo, ahí sí, como ustedes, me hubiera gustado ver a la U con intenciones individuales, de tres cuartos de cancha hacia adelante, más agresivo y quemando más naves. Y me tenía que fundir al 60, quemarme en el 60 y confiar en el que entraba. Claro. Pero bueno, eso también es por una condición, por cómo yo jugo, por lo que me gustaba a mí, cómo yo era en el juego. Ir para adelante. Más rebelde. Más rebelde, claro. Por lo que también, a lo largo de la temporada, los extremos no han jugado buenos partidos. Con Alianza jugaron. Desde lo que pide Piero, individual, uno contra uno, de buscar más el desequilibrio. No ha sido así. Y ayer fue un partido más, va a sonar feo, pero un partido más del montón en ataque de Polo y de Quintero. Que hace rato no están bien. Pero es verdad, contra Alianza, contra Alianza jugaron bastante bien. Bien. Y ahí para mí, si han tenido por momentos, cada uno individualmente, han tenido mejores o menores, o momentos no tan lúcidos, que pelean, pelean el juego. Pero yo te hablo de la lucidez. En esa posición necesitas más cosas. En tres cuartos de la cancha. En tres cuartos de la cancha. En tres cuartos de la cancha. Esa es la capitalidad que necesita tener un ofensivo, definitivamente. Entonces, ahí por ahí sí está, no sé si la crítica, pero siempre, el deseo del jugador, no se tiene que olvidar que tiene que entrar a la cancha queriendo ser el mejor del juego. Esto para mí es, es algo muy importante. El jugador tiene, no solamente tiene que querer participar y ayudar y recibir aplausos. No, no. Tiene que tratar de ser el mejor de la cancha. Y eso siempre vas a correr un riesgo porque vas a tener que arriesgar la pelota muchas veces y algunas te tocará no estar tan hábil y tendrás críticas. Pero caramba, seguramente por la intención de ir siempre para adelante, las que pasen, esas son las que te hacen ganar de repente un juego, ¿no? Entonces, al final la gente también te recuerda por eso. Porque hoy, yo que me retiré, la gente me estima y me quiere más que cuando jugaba. Es verdad. Bueno, se acuerdan del 2009. Qué buena frase, ¿eh? Se acuerdan del 2009, pues. Te hizo eterno el aula del 2009, Piero. Claro, claro, claro. Ok, Piero, muchas gracias. Siempre es bueno escuchar puntos de vista ajeno y sacar las conclusiones y es para la gente sobre todo. Muchas gracias. Sí, claro que sí, claro que sí. Saludos y bueno, ahí estamos para cualquier cosita. Listo. Tengo una mano. Para dar el jugo siempre bienvenido. Claro que sí. Gracias, Piero. Bueno, vamos con Amigdazol. Ya conoces el nuevo Amigdazol Plus. Son comprimidos para chupar que vienen con tirotricina. La tirotricina es un antibiótico que ayuda con las infecciones en boca y garganta. Sí, mi amor. Amigdazol Plus alivia la garrapera, el dolor por heridas, lesiones y también infecciones en la boca y la garganta. Laboratorios farmacéuticos Marcos. Tienen confianza de siempre. Ok. Pausa. Pero antes, antes... Panacel, señor, ya. ¡Pana! Vamos, vamos, atención, a ver, ¿sabían? ¿Sabían que se va a la fábrica de pilas Panasonic del Perú? ¿Qué? No te preocupes que ya llegó Panacel. No es Panasonic, no es Duracel, es Panacel. Dura más y cuesta menos de un sol. Ahí, ahí, ¿ah? Comprobado ante el Notario Público. Compruébalo tú mismo. Pide Panacel en tu bodega favorita. Menos de un sol, atención. ¡Veinte, veinte, veinte! Ya saben a lo que me refiero. Veinte, veinte, veinte amigos al volante. Veinte amigos al volante, los primeros. Veinte amigos al volante, guardia civil, seis, siete, cuatro en la campiña de Chorríos y te llevarás a mano llena los regalos que da aquí la Corporación Universal y exitosa Deportes específicamente. Pausa y regresamos para seguir comentando de este partidazo que jugaron la Wiggystal. Ahora tenemos todos un nuevo amigdazol que viene para ayudarnos contra esa infección para las heriditas o para un gran dolor. Siempre te recomiendan que uses amigdazol. Plus. Nueva amigdazol plus con tirotricina. Alivia la carraspera y el dolor por heridas, lesiones e infecciones en boca y garganta. Sí, mi amor. Confianza de siempre. Flash informativo. Ponte pilas, ponte pana con pilas panacel. Pilas doble A panacel duran más que las pilas comunes doble A Panasonic. Todas las siete pruebas hechas ante notario público dieron mayor duración a pilas panacel. Ponte pilas, ponte pana, pana, panacel. A menos de un sol, compruébalo tú mismo. Pruebas hechas a pilas comunes tamaño doble A en notaría paino. Resfrío y gripe sin solución, que se vayan, que se vayan. Dolor de cabeza y congestión, que se vayan, que se vayan. Dolor de cuerpo, fiebre y tos, que se vayan, que se vayan. Paren, chicas, paren. Tomate ahora tu desamor y cantemos juntos esta canción. A los síntomas del resfrío y la gripe. Que se vayan, que se vayan. Texabrón, piden en tu farmacia más cercana. Confianza de siempre. En estas elecciones regionales y municipales, exitosa fue la voz que integró a todo el Perú. Cuatro macroregiones en una sola señal. Desde la macroregión norte, que me honro indudablemente. Y desde Quito voy a alternar con Ever Coral, que por supuesto es mi compañero de trabajo. Más de catorce ciudades que van a salir a lo largo del día. Empezamos con el oriente, ahora estamos en el centro. Arequipa, Cusco, Tacna, Puno, Unidos, en la macroregión sur. Conductores, reporteros, y corresponsales, en las veinticinco regiones del país, en una programación de veinticuatro horas ininterrumpidas, y el flash electoral, que definió el futuro de Lima. El día de hoy ha sido una cobertura extraordinaria, que por supuesto va a continuar en las próximas horas, cuando se empiecen a conocer los resultados. La plataforma de comunicaciones más completa del país, y un equipo de líderes de opinión a su servicio. En estas elecciones regionales y municipales, exitosa la voz de los que no tienen voz. Salva una olla, cumple un año, y exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan. Únimos fuerzas, y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados. Gracias a sus aliados, exitosa entregó más de doscientas toneladas de alimentos, a doscientas cuarenta ollas comunes. Que la elección de resistencia y solidaridad, sigan recibiendo tu apoyo. Salva una olla, en exitosa. Lo último en noticias, fotos, videos, lo que es tendencia, solo en exitosa PE. En Twitter, síguenos, exitosa PE. Sonido de fe en el- capítulo 2. Cuás sozura. Gracias por ver el video. La temperatura en Lima, 19 grados. Piura, 28. Cajamarca, 20 grados. 3 de la tarde con 5 minutos. El octavo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional programó para el miércoles 12 a las 2 pm la continuación de la audiencia de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra la primera dama Lilia Paredes Navarro. A través de sus redes sociales, el congresista Guido Bellido indicó que hoy en la subcomisión de acusaciones, la ministra Dina Aboloarte sustentó que ante el fallecimiento del vicepresidente de su asociación, ella tuvo que realizar trámites administrativos. Dicha acción circunstancial no justifica sanción. Asimismo, Bellido enfatizó que el Congreso debe ser racional, justo y objetivo. En el ámbito regional estamos conectados hasta Puno con Lourdes Calla. Contigo Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes, información en vivo. El manager y saxofonista del grupo musical Amaranta, Marco Antonio Hugo Soto, de 37 años, fue encontrado sin vida esta mañana en una habitación del Hotel Sueños Dorados, ubicado en la cuadra 2 del Girón Lambayeque, en Juliaca. Las circunstancias de su muerte aún son investigadas por la policía y la fiscal Marcela de la Fuente Vera. Sin embargo, se conoce que en la habitación hallaron pastillas los que fueron recogidos en un sobre y lacrados. Por información de sus compañeros, se sabe que ellos participaron en los últimos días en presentaciones en Puno y Juliaca. También que la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de otras personas la noche de ayer. La voz principal del grupo, Karina Benítez Franco, mediante sus redes sociales, lamentó esta pérdida. También informó que los familiares del músico llegarán de Lima a Juliaca para recoger sus restos y darle cristiana sepultura. Para Exitosa Perú, informó Lourdes Calla en Puno 89.5 de la FM, la voz de los que no tienen voz. Y en las noticias internacionales, al menos cinco elementos de la Fuerza Armada de El Salvador murieron este lunes soterrados en un hecho que sucedió en el municipio de Comasagua, en el Central Departamento de la Libertad. Según así reportaron medios locales y una fuente oficial. 3 de la tarde con 7 minutos, tú estás en Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Continuamos en Exitosa Deportes. Exitosa 95.5 de la Fuerza Armada de El Salvador. Exitosa 95.5 de la FM. ¡Gracias! ¡Gracias! Agricultores, productores, locutores, periodistas, cachetores, todo. Usa Penetroforte para dolores musculares, despaldes, guinces, calambres y artritis. Penetroforte es un producto de laboratorios farmacéuticos Marcos. ¡Confianza de siempre! Bueno, ¿quieres activar la calculadora virtual de Exitosa Deportes? Alguna vez lo hizo, ¿no? Pero bueno, ya con una calculadora física, ¿no? Física. Física, claro. Una calculadora científica. De mi hijo. ¿Cómo que científica? Era una guada de este tamaño. Claro, parecía una máquina de escribir, parecía. Se la habían regalado, mi hermana se la había regalado y la utilicé para decir que matemáticamente tampoco hay posibilidad. Vamos con la tabla y el fixture de los equipos que están involucrados en la lucha por la fase 2. Gracias a la producción de Chris Gold, que ha sacado sus conocimientos de ingeniero. Claro, muy bien. De software. Tiene cara de ingeniero, además, ¿no? Bailarín. Tiene cara de ingeniero. Ingeniero, a ver, dame algo del campeonato. Ingeniero de sistemas. Claro, y ha preparado su propio programa. Claro. Impresionante, ¿eh? Muy bien. Muy bien. En colaboración con la Tota. Ya, ahora sí. Ahora que ponen los resultados y al final, ¡ping! Claro, claro. Muy bien, muy bien. Claro. Bueno. Estuvo de moda la calculadora cuando fue el tema de Perú, faltando cuatro fechas para el repechaje, hora último, ¿no? Sí, hacíamos diez probabilidades. En mi calculadora salía Perú quinto, pero no salía que perdíamos, ¿no? Obviamente, el repechaje, ¿no? Sí, el quinto y el re mundial ya. El quinto salía, pero después del repechaje había que ganarlo, pero no se ganó, ¿no? El quinto y el re mundial, ¿no? Ya, bueno. Increíble, increíble. A ver, Huancayo, ¿pero para qué ponen Huancayo ahí? No, es que juega en un rato con... Sí, claro, es que juega en un rato con... Sí, claro, es que juega en un rato con... Vamos a poner allá, gana Huancayo. Uno a cero, gana Huancayo, ya. Uno a cero, ¿ya? Uno a cero, gana Huancayo. Sí, porque si Huancayo no gana, ya saben lo que le pasa al técnico. Claro, al técnico, no bueno, o sea, a peligrao. Ya, ¿qué más? A ver, Alianza Lima Municipal, ¿cuál puede ser ahí? Local. ¿Dos a cero? Local. ¿Dos a cero? A cero, Alianza. Cien lucas le he jugado a... Y le he regalado el empate, creo, ¿no? No. Ah, no, 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 ya. Ya está. Ya, dos cero, dos cero. Con estos resultados se acaba la fecha quince. Ya. Y estaría así, Cristal treinta y dos, Alianza treinta, Melgar veintinueve, la U se queda con veintiocho y quinto grau que fue goleado por Suyana el fin de semana. O sea, se quedaría dos puntos con misma cantidad de partidos. Sí, ahí está Alianza con treinta, ya. Con misma cantidad de partidos, Cristal treinta y dos. Ah, ya, ya, ya. O sea, no puede cambiar el orden de abajo. Pero sí el puntaje. Sí el puntaje. Exacto. Exacto. Y ahora vamos con la fecha dieciséis. Ahí está. Ya. ¿Qué tal, ah? Esto va a quedar para la polla, además, ah. Ya. Fecha dieciséis. De frente. No, 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 no hay polla acá. No, no, pongámosle. Vallejo gana, ¿no? De a dos a uno. Hay que pensar. Sí, cosa. Ya, Vallejo gana dos a uno. Acá vamos a poner la lógica. Claro. Claro. Vallejo. Suyana, Huancayo, dos a uno. Porque Vallejo le gana al Stacey. Claro, pues ya. Vallejo. Alianza Atlético. Suyana. Ya metido. Y Huancayo gana al Alianza Atlético. Ya, uno a cero. Uno a cero, uno a cero. Poco gol, poco gol, ya. Bois, Cristal. Bois, Cristal. Bois, cero. A ver, Cristal, dos. Ya, también coincido. En Lima. Sí. ¿Dónde jugarían el Callao? Binacional contra... No, en Villa de El Salvador. Ah, ok. Binacional contra UTC. Ya, bueno, ahí qué ponemos. Local. Empate. Local, local. Aunque está jugando muy bien en UTC en esta parte final. Y de Yosha, la Cati, Gentile. Empate, 1 a 1, Gonzalo. 1 a 1. Ya, está bien. 1 a 1, 1. Ya, 1 a 1. Ya, en realidad eso ya importa poco. Poco, pero igual, para decirlo. Claro, lo que importa es arriba. Municipal Cantolá, bueno. Empate. Ya, empate también. 1 a 1, 1 a 1. 1 a 1, ¿ah? Grau San Martín. ¿Quién está digitando en Swichel? Grau Manucci. 2 a 1 gana a Grau. Diego Chacaliase. 2 a 1. El buen Chaca. 2 a 1 gana a Grau. Ya, listo. 2 a 1. Ya. Se recupera a Grau, entonces. ¿Quién está terminando en esta temporada? ADT, Tarma, San Martín. Terrible. Vaya, miércoles. ADT contra San Martín, local. Local. 2-0, 2-0, 2-0. Ya. 2-0. Ya. Ya, bueno. Llegó Jesús. La U Melgar. Aquí los quiero ver, ¿ah? La U Melgar. Aquí los quiero ver. Bueno, va a ser intenso y va a terminar 0-0. Y va a ser un gran partido. Ya, bueno, está 0-0. Ya, está bien. No es bueno ni es malo. Es intenso. Ya. 0-0, 0-0. Ya tenemos un nuevo término. 0-0. Intensamente. ¿Ya? Qué abusivo eres. ¿Ah, cómo vas a poner 0-0, pues? Qué ojo. Hay que jugársela por uno de los dos. Intenso no es que lo haya inventado Piero, ¿ah? Si no, lo he inventado ayer, ¿no? Después del partido. Yo dije, a ver, ¿qué dicen? Intenso, 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 intenso. Ni bueno ni malo, Intenso. Bueno, Cienciano Alianza Lima. ¿Acá? ¿Acá es local o no? ¿O le es Alianza? ¿Cienciano Alianza? Yo le voy al local. ¡Exitosa! Alianza. Yo diría un empate. Un empate, empate, empate. Ponle 1-1, 1-1. Es lo lógico. 1-1, 1-1. Ya, ahí está. ¿Qué más a ver? Se cayó, Cienciano, ¿no? Ya se movió, ¿ah? Ya. No sé, pero tengo una corazónada de que Melgar va a dar un golpe en la mesa en el Monumental. ¿Y Cristal saca 4 puntos? Que Melgar va a dar un golpe en la mesa en el Monumental. A ver, ¿qué más? Ahí está. Ahí estamos con Cristal35. Alianza 31. Grau 31. 4 puntos de ventaja. Ya faltando 2. Ya está, ya. Ya está. Ayer creo que Cristal aseguró el campeonato. Escúcheme, de los partidos que le quedan a Cristal, ¿ustedes creen que va a tropezar en uno de ellos? Con su llana de repente ya. Sí. Que se juegan. ¿Que pierda? No, empatar de repente. Eso no es tropezar. Empatarse. ¿Se puede dar el lujo, Cristal, de empatar uno de estos cuatro partidos? Claro, totalmente. Este es el ejercicio, Cris. Sí. ¿No? Claro, ya. Avancemos al toque. 17. 17. Ahí está, a ver, ya, vamos. Alianza Binacional, local. 2-0, 2-0, 2-0, ya. Ya, 2-0. Y así nos pasamos ante los playoff. Ya. Ya. Cantolao Cidenciano. Cantolao Cidenciano. Gana Cantolao. Local, 1-0, 1-0. Muy rápido con estos partidos. 1-0, 1-0. Si no, la gente que está en el carro. UTC, ABT de Tarma, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Ya, está bien, está bien. 2-0. Cristal le gana el Aupes, hermano. Ya. Rápido, rápido, rápido. Manucci, Manucci, Suyana. Ya, eso ya, ya. Gana Suyana, 2-0, 2-0. Gana Suyana, gol de Adrián Fernández. Ya. El otro de San Elato. State Municipal. Gana Muni. Ya, 1-0. 1-0, gol de Ovelar. Ya está. Huancayo de Acucho, uy. Ya, gana Huancayo, 1-0. Sí. 1-0, gana Huancayo. 1-0. Ya. Melgar Boys, local. Para mí, 2-0, gana Melgar. 2-0, ya, está bien. Cristal Grau. 3-0, gana Cristal en el Gallardo. Ya, ya, bueno, está Oscar. Con intensidad. 3-0, San Martín Vallejo. Gana Vallejo. Ay, ay. 0-1, 0-1. Gana 0-1, 0-1. Ya está. Ya, listo. No, la San Martín ya fue... Ya está. 18, al toque. 4 puntos de ventaja para Cristal. Igual, mantiene los 4, mantiene los 4. ¿Qué más a ver? Ya, 18. 18, 18. Sigamos, sigamos. 18, a ver, 18. Ya, escúchame. Mira, para Jan en este partido, su Yana Cristal empate. Ya, mira, mira lo que va a pasar. Faltando dos fechas. Cristal empate. Cristal lleva 4 puntos de ventaja. Claro. Quedan 6 y su ventaja es de 4. Ya. Está bien, está bien. Al toque. Ah, este arma cantolado de local. 1-0, 1-0, 1-0. Ya, 1-0. Para mí, su Yana Cristal, 2-2, 2-2. Ya. Ayacucho, Alianza Lima. Para mí, Alianza Lima, 1-0. 0-1. 0-1. Ya, mi Nacional, Vallejo, 1-0. 1-0. Ya está. Sigue, 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 sigue. UTC, 0-1, 0-1, 0-1. Ganó UTC. Cienciano. ¿Cuál de Gentil? Stein. Local. 2-0, 2-0, 2-0. 2-0, 2-0. Ya está. Municipal, San Martín. Municipal. En el Tacho. 1-0, 1-0. 1-0. 1-0, ahí está. Grau, Melgar, aquí está. Gana Melgar. Para mí, gana Melgar, 2-1. Sí, gana Melgar. Melgar, 2-1. Gana Melgar, 1. Entre Algarrobos, gana Melgar. Gana en la U. Y la U le gana a Huancayo. La U le gana a Huancayo, 2-0. Ya. A falta de una fecha para el final del campeonato, la tabla está así. Cristal, 32. Melgar, 29. ¿Cómo? Oye, Alianza. No, no, no. Señor, se ha confundido. Se ha confundido porque... Se fue Alianza. Desapareció Alianza, señor. Desapareció Alianza. Oiga. No, tiene que ser más puntos que... Alianza. Cristal también, porque tenía más, ¿te acuerdas? Sí, creo que se ha desconfigurado la calculadora. Si le acabó la pila, tienen que traer Panacel. Así es. Para que nuestra calculadora científica todavía, Alian, reviva. Mira, para mí, todo esto se acaba con los 12 de 12 de Cristal. ¿Tú crees que eran los 12 de 12? No creo. Sí. ¿Tú crees? El nivel de Cristal es bueno. Yo creo que van a dar 10 de 12. O sea, empata con Suyana. Con Suyana yo creo que va a empatar. Sí, va a empatar un partido por ahí. O de repente Boyle hace la guerra y termina empate. No, no. El equipo del corazón. Yo creo que el empate viene de visita con Alianza Sueldi. Sí, yo creo que ahí puede ser empate en ese partido. Va a ser duro porque también Suyana se juega también obviamente el tema de renovar también contratos a sus jugadores o buscar mejores opciones. Y siempre en la final, tú sabes que en la final siempre hay resultados complicados. Complicados porque te juegas la renovación o el futuro contrato. Va a ser una guerra para Suyana ese partido en la cancha. ¿Por qué va a ser una guerra? ¿Por qué? Porque se van a jugar, Gonzalo, la renovación. También el futuro contrato en otro equipo. El premio especial. Los jugadores se van a matar en la cancha. Los jugadores van a dejar todo. No, 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 no. No, pero los jugadores se van a matar en la cancha también ahí. La verdad que habría que ver también cómo va el tema también de la Copa. No, en el acumulado Suyana está complicado. Claro, está el tema también ahí de la posibilidad de un futuro contrato o una mejora o jugar en otro lado también. Hacer la muerte. Claro, pero vas a ver, vas a ver los jugadores cómo van a jugar. Por futuro contrato. Pese a que al Ecentico Suyana ha llegado a 50. ¿Y qué ha apostado ese partido a ti ahora? ¿Cómo ha apostado ese partido? Me ha regalado el empate. Podría chapar su americana. 50 lucas estamos jugando ese partido. ¿Cuánta cuerdas ya? Tú me dijiste que Cristal ese partido lo gana sobrado y te regalo el empate ya. 50 lucas me dijiste. ¿En la guardia de Ecentico? No, 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 no. Suyana, Cristal. Suyana, Cristal. Mira, yo no me meto, hermano. 50 lucas, ¿no me dijo? 50 lucas. No me acuerdo. Ya, para ti gana Cristal recontra fijo y te dije, y te doy el empate ya. Ah, ya, dijo 50 lucas. ¿Está bien? Ya está bien, está bien. Está bien. Va a ser 20 amigos del volante más. No, hoy no he dicho eso. 20 más para recibir su premio. Guardia Civil 674 cruce con la avenida Sol en Chorriós. 20, 20 amigos del volante. La Campiña. Vengan al toque. Vengan al toque. Ya. Vuelen, ¿ah? Vuelen, vuelen. Bueno, este, listo. Creo que Alianza Oliva debería ganarlo. Debe sacar el partido adelante, ¿no? Sí. Y no gana Alianza ya Cristal. No, ya sabes que ya. Ya que Cristal le ha vuelto limpio. No, está obligado. El único que le puede hacer el pare a Cristal es Alianza. ¿O no? ¿Hay posibilidades para Melgar? La gran posibilidad de Melgar está a fin de año. Claro. Claro, exactamente. Ahí. Porque acá ya... Acá se complicó. Empatar en Cusco cuando ganaba 2 a 0 hasta el minuto 90 y tanto. Perder con Vallejo. Todos esos partidos lo complicaron. Claro, eso... La depresión post-eliminación de la Copa Sudamericana. Ahora, también eran partidos fuera de casa, ¿no? Fuera de casa los dos todavía, los pendientes que eran... Pero en esta recta tenías que ganar. Y Vallejo. Por lo menos sacar 4 puntos. Al menos sacar empates por cómo venía jugando, por cómo venía el equipo bien complementado tras la Sudamericana. Al menos sumar de a 1 en cada partido, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pero los dos. Oye, un detalle no menor es que la U es el equipo menos batido de esta parte 2 del campeonato. Apenas ha recibido 8 goles. Sí, es verdad. Y tiene que ver... Hay una mejoría evidente en el equipo de ese aspecto, ¿no? Sí, corre más. Desde que encontró la volante Murrugarra, Givin... Le mete más. Cuando ingresó, Piero Guzmán respondió. Lo ha hecho bastante bien. Es un futbolista para seguir, con cosas por mejorar, pero hasta ahora bien. Y desde allí la U se ha hecho un equipo más duro. No tan fácil de entrarle. La U se rompía rápido en el medio. Porque durante buen rato se la pasó probando, ¿no? La dupla de volante de primera línea. De acuerdo. Pero ahora la U está pagando caro el mal arranque. De acuerdo. De acuerdo. Y la Alianza ya pasa por un milagro, ¿no? Es que todos dependen de Cristal. Claro. También tiene que caerse arriba de Cristal, que es complicado. Solamente tiene que ir a un partido bravo. Motivación para Suyana. Solamente Suyana. A ver, si tú fueses el encargado de hacer la chancha, ¿ya? Ya. ¿A dónde apuntan tus billetes? A Suyana. De los cuatro partidos que le quedan a Cristal. A Suyana y... Dicen, ¿a quién motivamos, muchachos? A ver. Recuérdalo. Porque no alcanza para los cuatro. Recuérdalo. A ver, ¿a quién motivamos? Grau puede ser también. Le toca a Bois. Bois necesita. Claro. Y Bois se ha demostrado algo. Por más lo que pasó con Grau, es corazón en la cancha, ¿no? Se lo ha demostrado a Bois. Gonzalo, que cuida tanto su billete... Ya tengo dos, ya tengo dos. A Bois y a Suyana de todas maneras. No, sí. Tampoco, Gonzalo. A los dos, pues. A Bois, no. En Lima. A los dos, a los dos. Vamos, Bois. La Juventud Rosada. Claro. Harta taba. Ha sido un año difícil. Partido friccionado. Yo no. A los dos, pues. O sea, ¿tú crees que ni con motivación económica a Bois le alcanza? No, no se vuelve bueno con motivación económica. No, no. A veces dejas un poco. No, tú sí, ¿no? A veces un poco. Ay, ay, ay. Pero ¿quién no se motiva con un poco más de billete, Gonzalo? Por favor. Pero es normal eso. Es normal. Pero usted es súper motivo. No, no, no. Pero eso me gustaría preguntarle a un jugador, ¿no? Off the record, quizás. No, pero sin un jugador de fútbol, no estás cagado. No, no. Off the record. Pero bueno. Off the record. Decirle, oye. Ruggieri siempre cuenta que... ¿Te pasó? Ruggieri siempre cuenta que lo incentivaban y veía que algunos corrían más que en otros partidos. Y bueno, igual eran tres puntos. Igual, además, tres puntos como plata. Claro, qué cosa. O sea, ya viene Navidad ya. No, no le puede subir a nadie. Entonces, que le bajen plata a todos los equipos y así cristal no van a ir un partido. Pero es que ¿es novedad la incentivación? ¿Es novedad? Sí, pero ¿hasta qué punto inclina la...? O sea, tú no soltarías billete. No. ¿A nadie? A nadie. O sea, cero. Nada. Sí, ahí hay un campeón. Para mí ya hay campeón. Pero te digo, estamos viendo las posibilidades de nosotros. Y clausura. Claro. Y le voy a cristal en el playoff. Ya te he dicho, si tú fueses Bernardo Cuesta y tienes que armar la chancha para motivar a uno de los cuatro que enfrenta... Pero, muchachos, hoy he venido con la celeste, pero tampoco ha venido con la roja. Vamos con Panacel, porque ya te programan las pilas ahora. Bueno, ¿sabían que se va la fábrica de pilas Panasonic del Perú? No te preocupes que ya llegó Panacel. No es Panasonic, no es Duracell, es Panacel. Duran más y cuestan menos de un sol. Comprobado, ante notario público, compralo tú mismo. Como Pide Panacel en tu bodega favorita. Ok. O sea, tú no crees en el tema de la incentivación. No, no. Si tú fueras dirigente, tú no... ¿Un equipo malo no lo vuelve bueno? No, no digo que lo vuelve bueno, pero puede sacar... No lo vuelve bueno. Yo entiendo que no lo vuelve bueno, Gonzalo. Todo el mundo sabe eso, pero puede sacar un empate, robar puntos. También a lo buen plantel que tiene, ¿no? Tiene un plantel amplio, ¿no? Claro. Todo el mundo decía, va a jugar Yotun, va a jugar Yotun. No, no apareció Yotun. No, no, porque hace tiempo que no hace fútbol. La última vez que jugó fue antes de Silenciano, el 4-1. ¿Usted cómo ve el tema Calcaterra? ¿Ustedes le renovarían Calcaterra? Para Libertadores creo que no, pero es que lo que pasa es que Calcaterra... No, 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 no hable de Libertadores. Para Liga 1... ¿Ustedes le renovarían Calcaterra? No, no. Yo sí quiero algo más en Libertadores, no. ¿Por qué? Pero también te dirá el dirigente de Cristal, ¿sabes qué? Mira, sí, no quieren a Merro, no quieren a Chávez, no quieren a Calcaterra, pero con ellos soy primero o segundo. Aseguro mi plata de Libertadores fase de grupos. Ahora, que en Libertadores no pase nada, no pasa. Es verdad, pero no pasa. Por el Libertador, hace tiempo que no rinden el Libertador. Porque hace rato que Cristal necesita una reingeniería en puestos claves. Para mí... Bueno, primero que acierten en el 9. El tema defensivo, un volante mixto de ida y vuelta y un 9 creo que se cae de Maduro, ¿no? Claro. Primero que acierten en el 9, pero después hemos repetido hasta el cansancio de que atrás tienes que traer un buen central. Como ha sido Galeano en Melgar, por ejemplo, ¿no? En la dupla con Denemoustier. Un buen volante de recuperación. Eso. Primero pensar en el arco propio para luego el arco rival. Bueno. Pero la racha de malas contrataciones de Cristal es alucina. ¿Cómo le va a Lisa? No, está jugando poco. ¿Ah? Juega poco a Lisa, juega poco a Fernando Pacheco, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Lisa? O sea, no... ¿Tú crees que se ha ido ya a...? Yo nunca estuve de acuerdo con la salida de Lisa. Sí, es verdad. Hasta ahora ni debuta, ¿no? No debuta. Apareció en banca una vez, pero nada. Un jugador que no ha destacado en la liga peruana. Que no se ha ido consolidado. Yo creo que esto por la... Que ni siquiera estaba en el universo de convocados en la selección. Tampoco ha sido consolidado. No es que Lisa la recontarrompió acá. Entonces, el ejercicio es, oye, si acá no fue figura, ¿cómo le va a alcanzar en Portugal? O sea, puede ser un ejercicio simplista, ¿no? Una reflexión vaga. Pero es válida. Sí. O sea, te tienes que ir acá destacando. Al menos que el entrenador de la selección te mire, oye, y este... Uno de los mejores de la liga uno. Algo. Claro. Algo, pero Lisa no se ha ido bien del torneo peruano. En cuanto a... No, no, pero se está lesionado, ¿no? Sí, ojalá que no vuelva pronto, que se pueda consolidar. ¿Estará totalmente recuperado? Sí, ya pasó buen tiempo. Pero entonces el entrenador no le gusta. Apareció en banca ante Marítimo. ¿Ya? No, perdón, ante el Boavista, Marítimo su equipo. ¿Es el único partido? Sí, nada más. ¿Dónde ha sido ese? A ver, esto fue exactamente el... ¿Este último fin de semana? El último fin de semana, sí, señor. Sí. Ok. Bueno. Y a nivel internacional vamos a estar... Bueno, lo de Messi que no va a jugar contra Benfica. Y como dijiste el día viernes, como Messi está relojeando. Está relojeando. Messi está en hojotas, en pantuflas. Bueno, parece que sintió algo Oscar y en Argentina están... En el gemelo. Están ahí... No ha sido convocado para el partido de Champions. Tenso porque no ha sido convocado. Y el que también se ha lesionado ha sido Dybala, que es suplente, ¿cierto? Pero preocupación por cada cosa que le pase a Messi, porque saben que es el arma fundamental para tentar ganar la Copa del Mundo. Sin Messi no existe Argentina. No solamente se encarga de meter goles, sino ahora es el que elabora mucho más de lo que puede concretar. Están muy de acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno. Y si imaginas cómo están, ¿no? Todos tensos. Muy palteados. Sí, muy palteados. Claro. Pero es un problema de qué? ¿Un ejince? Hay un problema, ¿no? En el gemelo. Sí, es una molestia. Sí. Nada más. No hay desgarro. No es lesión. Es molestia. Vamos con The Ocran. The Ocran Ternos. Confección, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros, damas y niños. Visítenos en el centro comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra. The Ocran Ternos a tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búscanos en todas las redes sociales como The Ocran. ¡Pausa! 76 días para Navidad faltan. Estibadores, ambulantes, arrenderas. Todos los peruanos que sudamos la camiseta. Porque día a día dejamos todos en la cancha. Al final de cada jornada merecemos una buena recompensa. Penetro Forte. Alivia el dolor de espalda, incenses, calambres y artritis. Penetro Forte para los que dejan todos en la cancha. Pero ya sabes, yo no te la voy a regalar. Pilo en tu farmacia o botica más cercana. Confianza de siempre. En Caja Huancayo cumplimos 34 años de historia. Y lo celebramos con el mejor equipo. Convocamos a nuestro capitán Pedro Galese. Que junto a Luciana ya no guardan las ganancias bajo el colchón y ahorran en nuestra caja. Y junto a ellos, nuestra nueva incorporación, Kimberly García. Que demostró a todos los peruanos que los sueños sí se hacen realidad. Somos Caja Huancayo. Una institución confiable, sólida y segura. Como la fe y fortaleza de nuestra gente. Caja Huancayo. La caja del Perú. Llegó el fabuloso kit varonil más vendido. Ahora más completo, más rápido, más eficaz. Por tan solo 119 soles con 90 céntimos. Adquiera dos tratamientos del poderoso The Pros Premium. Si lo compra dentro de las 24 horas, reciba también 30 dosis del nuevo The Pros Sex con Juan Arpo Macho. Tómalo media hora antes del encuentro íntimo. Y The Pros Sex te ayudaría a mantener erecciones más firmes y duraderas. 30, 40 hasta 1 hora con The Pros Sex Acción Inmediata. De seguro harás feliz a tu pareja. El kit varonil próstata saludable, máxima potencia sexual y larga duración completamente garantizados. Por tan solo 119 soles con 90 céntimos. Pague uno, lleve tres. Sí, pague uno, lleve tres. Se agota rápido, stock limitado. Exitosa Perú. Nace en lo profundo de nuestra patria. En el corazón de las provincias. Somos una marca informativa sólida que te escucha y defiende tus derechos. Con sus filiales en costa, sierra y selva. Te informa con la verdad, sin pausas ni interrupciones. En Lima, 95.5 FM. Exitosa Perú. Universal LED, sigue creciendo. Ahora contamos con más de 700 señalizadores ubicados en las esquinas más transitadas de Miraflores. Ideales para potenciar tu marca y generar recordación. Además, dioscos publicitarios dentro de las avenidas más emblemáticas del distrito. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. En el ciberespacio, suena la señal oficial de Z Rock'n Pop Online. Todo el Rock'n Pop. Todas las décadas. Más de lo que esperas escuchar. Disfruta de la señal oficial de Z Rock'n Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z Rock'n Pop Online. Hoy todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales. En Tacna, ciudad heroica. Guerra de las danzas de la tinquiñacada. Y las comparsas del picante a la tacneña. Y adobo de chancho. Síguenos en los 98.1 de la FM. Porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! ¡Vamos con FAO! Potencia tu negocio con camiones FAO y San Bartolomé. Camiones Tiger, BRBH en furgón y baranda de 2 a 6 toneladas y media de carga útil para tu negocio. Solo por este mes, llévatelo desde 17.990 dólares. Más un súper regalo. Comunícate con nuestros asesores al 943-334-506 para cotizar tu próximo camión FAO. Ayer, mientras hacíamos programa, llegó un correo de parte de la Federación Peruana de Fútbol a todos los medios de comunicación. Y se confirmó la noticia. Perú jugará partidos amistosos ante Paraguay y Bolivia en el mes de noviembre. Y por supuesto que salen las fotos de Agustín Lozano, que siempre le gusta aparecer en las notas de prensa cuando hay noticias de la selección. Bueno, de verdad, creo que hay un afán de protagonismo innecesario de parte del mandamás de la Federación para informar un par de partidos no necesitas tanto show. Dice, ya tenemos prácticamente los contratos cerrados. Total, ¿están o no están? ¿Cómo es esto de prácticamente? Si anuncias un partido quiere decir que el contrato está cerrado, ¿no? No creo que te animes porque si dices prácticamente es porque algo falta. Algo falta. Ya pues, Lozano, hay que ser más serio. Entonces, espera y publica tu comunicado martes o miércoles. ¿Por qué te apuras? Tenemos prácticamente los contratos cerrados. Y tenemos programado el 16 de noviembre jugar en Lima en el Estadio Monumental con la selección de Paraguay. Y el 19 estamos viajando a Santa Cruz para completar este doblete ante el Mundial. Santa Cruz en la sierra donde no hay altura. Así es. O sea, Perú se va a encontrar con Gustavo Costa. Exacto. Claro. ¿Qué más? En la última sesión del Consejo de Comebol se determinó empezar el mes de marzo del próximo año. Sin embargo, el 11 de este mes habrá una reunión Comebol y FIFA y se determinará efectivamente la fecha acordada de marzo aprobada por FIFA. O sea, nada más de lo que sabemos. No entiendo eso. Y ya poner las declaraciones de Lozano en un comunicado es para rellenar porque no te dicen nada. No dicen nada. No entiendo. Y ponen su foto. Ese es para barajar la televisión. O lo de la fiscal de la nación. También. Vaya tema complicado. Eso lo tiene que tratar Nicolás Lúcar definitivamente. Sí. Sí, porque es un tema bien, bien duro para el presidente de la federación. El desbalance patrimonial. Para mí no la librería. Es muy bravo. Exitosa. Demostrar eso. Cuando ya llegue a esas instancias, Gonzalo, quiere decir que el caso está complicado. Y que hay demasiados indicios, pruebas. Con riesgo de fútbol del país. También. ¿Quién? Claro. En algún momento. ¿Quién lo recibiría? ¿Su pata? ¿Paraguay? No, pero... ¿Y si gana Chilaber? Ah, no, claro. Está en campaña. Está en campaña. Se pone todo para bravo. Bueno, eso es un tema ya que tiene que ver con la justicia, ¿no? Pero bueno, ahí están los dos partidos para cerrar la temporada. Interesante, ¿no? Paraguay en Lima y Bolivia. Mejores rivales que el Salvador. O sea, vamos a ver también la dinámica, la fuerza con la que juegan estos... No, sobre todo Paraguay, sobre todo Paraguay. Y ahora el objetivo es... Pero quiero ver también ese equipo de costa, cómo se para también, porque de local... Sí, los convocados, ¿no? O sea, tener... De local, quiero ver a Bolivia. Tener la mayor cantidad de convocados posibles... Claro. Para ser un equipo que se asemeje al que va a debutar en la eliminatoria. Ahora, el tema es que no es fecha FIFA, ¿no? No, para nosotros no. Y que ninguno va a prestar. No va a dar. Y que tú fueras dirigente del club de Cueva o de Cartagena de Estados Unidos, ¿tú vas a soltarlo? Ni a balas, ¿no? Bueno, mañana tenemos Champions. Sí, mañana el partido estelar, como decíamos, Benfica, PSG. Benfica, PSG. Bueno, y el tema de que no va a jugar el Messi. Por el tema de las dolencias ahí, el gemelo. Y vamos a ver, un partido bravo igual, porque no era tan favorito. Te decía que no era tan favorito. En Portugal, un empate 1-1. Estamos bien en el arquero, pero también se dio maña para generar el cuadro de Benfica. Así que va a ser un partido peleadito, ¿ah? No creo que sea apabullante. ¿O tú crees que sea apabullante? No, no, no. No creo. Le costó a fin de semana. Pero le hizo un buen partido en la ida. Sí, claro. Sí, claro. Le hizo muy bien. Un equipo intenso. Un equipo intenso. Intenso, pero que generó también, ¿ah? Sí, tuvo situaciones. Corrió, metió, cortó, pegó, pero también generó el cuadro de Benfica. Claro. Pero mañana en realidad no juega el Benfica. Ha chorado el Benfica. De Roger Smith. El Barcelona juega pasado mañana y mañana juega el PSG. O sea, mañana transmitimos PSG de Benfica y el miércoles transmitimos el cuadro de Barcelona Inter. Barça Inter, ¿ah? Barça Inter. Se juega la vida. Claro. Se juega la clasificación. Se juega la clasificación. No, si no gana ya Chau. Tiene que ganar. No, tiene que ganarle al Inter de Milán. Cero puntos de visita hasta ahora el Barcelona que ha hecho buenos pasajes de partidos, pero al final se queda con la mano vacía. Buenos pasajes, sí. Contra el Bayern le hizo un muy buen compromiso. Un buen primer tiempo. Pero eso sí, en Italia jugó horrible. No, no jugó bien. Sí, en Italia jugó horrible. Y sobre todo ya las primeras quejas con Lewandowski, ¿no? Oye, ya. ¿Pero qué va a hacer Lewandowski? No, pues apareció con Italia Plissi. Ya, pero los goles tienen que ser contra el Inter. Ni generó. Los goles tienen que ser también contra el Bayern. Salud para Jesús Muñoz. El Bayern tuvo chances, no la metió. Contra el Inter no tuvo chances. De acuerdo. Pero bueno, lo han traído a Lewandowski para hacer goles a los grandes rivales. ¿Y tú haces goles? No a los equipos pequeños, sino a los grandes rivales. Claro. No acabaron una sola jugada. Ah, no. Con Inter no tuvo. Pero fue intenso. Fue intenso. Ya, te has quedado con él. Fue intenso. Sí, te has quedado con él. No fue ni bueno ni malo. Fue intenso. Para mí, a ver, ¿qué equipo tiene poco de respeto en Champions? Es intenso y genera. Para mí, generar es... Bueno, para mí jugar bien es ser intenso, sí. Pero también generar ocasiones de goles. Generar ocasiones. Claro. Benfica, por ejemplo. Un rival de menor jerarquía que pese de genjugadores. Genera. Jugó, metió, corrió, retrocedió. Pero también generó. Generó. Y metió un gol también. Y más allá que meter el gol no. Porque todos sabemos que a veces no vas a hacer gol nunca en el partido. Pero sobre todo generar ocasiones de gol claras. Ayer la U debió entre con menos respeto a ser cristal. ¿No? Si estás jugándote el campeonato. Pero ¿de qué manera, de qué manera, de qué manera, de qué manera era? Desde acciones individuales. ¿Había mucha diferencia en hacer un punto, hacer cero? No, porque la U necesitaba ganar para... Necesitaba ganar. Para meter a su traición a la pelea. Necesitaba ganar. Ahora, yo creo que... Si había un partido para riegar, era este. De repente no lo va a decir el técnico, pero creo que esperaba mucho más en el tema individual, en ataque, de Polo y de Quintero. Pero hace rato no... Eso esperaba. Eso esperaba. Algo más. Porque el jugador de la U, ¿no? Bueno, Quintero. O cualquier equipo grande. Compañolchi, su puta, había jugado fútbol. Entonces, no, no... Compañolchi jugó fútbol. Ha sido campeón del mundo a nivel de... Con Vélez Arfil, con Bianchi. No, no, pero él jugaba. Jugaba Compañolchi. Pero era... Su maestro era Bianchi. Pero se equivocó. A ver, igual, también creo que sí jugó ante Milan, creo, ¿ah? Yo recuerdo que sí. Vamos a ver. Al menos ingresó. Mira, por ejemplo, contra Suyana. Suyana, muy rápido, se vuelve loco. Demasiado y rompe su mitad de cancha. Saca Burrugarra. ¿Y qué hizo aquí? Saca Burrugarra a Novik. A Novik. Y el equipo se rompió. Es que ese no era el cambio. Claro. Ese no era la variante. Tú no puedes sacar a tu volante de contención que tanto te costó encontrar en un partido de visita y donde sabes que el rival te puede comer. Y al final los goles llevan por esa zona. Ahí la recontra acabó. Y acá quiso contrarrestar, pero esperaba un poco. Ese era el partido. Pero yo creo que esperó un poco más de aporte individual en ataque de Polo y Quintero. No se vio eso. No se vio. Un poco más de rebeldía ahí. Es que ya... Son jugadores de experiencia. Y en un partido como este, tiene que aparecer más en ataque. No se van a dejar solamente a defender nada más. ¿Hace cuánto que Polo no trasciende? ¿Y Quispe? La verdad que los de Quispe también. Quipazos. Algunas tracciones individuales. Lo rodearon bien también. Bien marcado. Ahora, pero... Claro, pero... No tiene con quién tocar, pues hermano. Tiene que jugar Novi en el medio. Tiene que aparecer en estos partidos también, pues... El Teo lo vende a Novi como si fuera... Sí. Y tiene que aparecer. Y además también, como dice Orejuela, tranquilos con Quispe. Nos emocionamos muy rápido, dice Orejuela, ¿no? Con Quispe, que fue ahí también algunas cosas... Sí, le reclamaba más gol. Claro, tranquilo, porque es un jugador que está comenzando y uno quiere verlo en estos partidos, Óscar. No tiene 18, tiene 21, ¿no? Claro. No, no, en esto parece que... No está para asumir. Tiene que aparecer más, ¿no? Pero si no responden los compañeros. ¿Tú preferías a Novi que me equipe por último? A los dos. No. Si no puedes... No, pues, a elegir a uno. Uno. No, yo creo que en el sistema de Companucci contra equipos como Alianzo... Mira, para mí el equipo... No, es uno, los dos, ¿ah? Es uno, no, no, no. Es uno, los dos. Está mal, pues, está mal. Está mal, pues. No, corre a los dos. Está mal. Está mal. Está mal. Necesita fútbol, ideas en ataque. Sí, pero también no quiere descuidar la marca. Mejores decisiones. La U ayer fue una lagga y va atacando. Una lagga y va atacando. Quintero no hizo una sola buena jugada. Ayer el partido de Alberto Quintero fue terrible. Exit. Y Polo tampoco armó ninguna. Y su temporada también ha sido bien floja. Y Polo de una. Ah, no, Polo también. Por eso, para la próxima temporada. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias, Quintero. Se acabó. De repente... Necesitas jugadores que te den más... Así es. Defensivamente resultó lo que quiera como lucha y ya. Está bien. Y Alonso que se vaya también, más. No marca ninguna diferencia. O tú le renovarías a Alonso. Bueno, tienes también en la saga... Ha sido muy intermitente. Termina siendo suplente. Tienes ahí a Quina, puede... Guzmán, o puede también jugar Rugel en cualquier momento. Bueno, no es que sea extraordinario, ¿no? Y el Rocha ha sido lo de Jacob, ¿no? Lo de Jacob. O sea, es malo. Tú jale a mitad de temporada. Lo de Jacob ya está malo, chau. Eso parece que veo de Cristal. Conociendo al Perú. Esa contratación tipo Cristal, ¿ah? Tipo Cristal contratando un 9, ¿no? Lo de Jacob. O sea, es malo. O sea, lo traes... Y se lo han traído porque jugó a la Champions. Y en Ferrari dijo, me bastó dos minutos para cerrar la contratación de Jacob. Ahora se nota. Ahora se nota que fueron dos minutos. Y te va a bastar un minuto pecharlo también. No, pero ahí, por ejemplo, el técnico, bien porque no lo pone solo porque es extranjero. No, no lo pone porque ha sido un gran esfuerzo de la directiva. No, o sea, uno dice, no, tiene que jugar porque lo hemos traído en mi temporada. De los administradores. No, está bien, pero cualquier técnico podría hasta sentirse presionado porque es un jale extranjero que viene a mitad de temporada. Claro, uno es tipo... Pero hoy no está. La encontró con Gibi y con Burruar, la encontró la volante, pero era el llamado a hacerse dueño en mitad de la cancha a un extranjero porque ya no es malo. Vienes a la Liga 1 y eres extranjero. Y no la haces. Y si no juegas, ¿dónde la vas a hacer, no? Bueno, mañana a las 11.45 de la mañana juega el Copenhague contra el City. Ahí está el tema. ¿Cuántos goles de Erling Haaland que volvió a marcar? Volvió a marcar. Uno lo pasa a un toque. Ya la gente analiza los goles de una manera increíble. No solamente a gol, no. ¿Viste el desmarco o no? ¿Viste cómo hizo? Exitosa. El movimiento Simalón. Iba a la derecha. Pic, pic, pic. Voy a la... Confiaba en el pase rasante. Ah, ya, voy a la derecha. Me hago a la derecha y se metió a la izquierda y definé en primera. Siempre con tiempo y espacio. O sea, no es que él remata apretado por el defensa. No. Porque tiene un desmarque alucinante. Un gran desmarque. Nos quedamos con el tema de la potencia. Los hace ver malos a los centrales de la Premier. Increíble. Porque siempre por su desmarque remata cómodo y perfilado. Porque la... Y mira, yo me acuerdo en el Dortmund hizo algunos goles de derecha igual. Porque tiene un caño. No solamente con la zurda, con la derecha, pero su desmarque es alucinante. Y acá nos lo dijo, ¿no? El ex técnico del Valle, Miguel Ángel Ramírez, que le sorprendía. De repente el primer toque le cuesta, el juego de aérea y potencia también. Pero el desmarque es alucinante. Ahora, ganó 4-0. 4-0. El Arsenal, que está en modo rebelde. Que ya no se cae. Que le meten un gol, le empata. O le ganan y ahora voltea a Arsenal. También ganó partidazo maravilloso lo de Arsenal 3. El equipo de Miquel Arteta con Martinelli, que viene de buen nivel. Sigue arriba. Para mí, el clave, te lo dije ayer, Tomás Partey. Al toquecito le agregó rebeldía y ser más directo de Arteta también, creo. Porque el equipo se caía lógicamente. El consejo no puede, te puede gustar la posesión, mover del rival de un lado a otro, pero en el último momento tienes que pisar el acelerador. Claro. Tienes que cambiar de velocidad. Tienes que, exactamente, desde lo colectivo, desde lo individual, pero necesitas... Y con Saka, también con... Electroshock. Con Gabriel Jesús también, con Odedar, como que tienen eso. Ayer marcó en el City Cancelo, a los 20, a los 32, Foden. Bonito gol de Cancelo. Yo me acuerdo, en España decían Cancelo... Es un crack. Cancelo a la Premier, no. Para jugar por la banda contraria a tu perfil, hermano. No hay que ser una bestia. Para jugar en la Premier, no tiene, no va a jugar, no le va a ir bien. Y Guardiola agarró y no lo puso en el lateral derecho, lo puso en el lateral izquierdo. Y mira cómo la está recontrumpiendo. Marés, lástima que Portugal tiene un técnico... Es incompatible con todos los jugadores que tiene. Totalmente. Se debió ir luego de Rusia en el 2018, pero continuo. O sea, vive de la Euro. O sea, malo, pero la Euro fue hace como... ¡Ganel la Eurocopa! ¡2016! ¡Vive la Euro! ¡Cinque lindo! ¡2016! Y esa Euro fue también muy defensiva y la gana gracias a Cristiano, por las contras de Cristiano. De acuerdo. Pero, bueno, fue Mares, que vuelve a aparecer, salió que quedó un poco, ¿no? El argelino y sus típicas jugadas, ¿no? Partiendo de la banda en diagonal. ¿Cómo la pica ahora? Hay otra jugada también con Erling Haaland que la argelina... Y Haaland llega a los 15 goles. Increíble, ¿no? ¡Qué locura! Hay que revisar los goleadores. ¿Cuánto tiene el segundo? A ver. La mitad. Harry Kane es el segundo, ¿no? Ni aparece, creo. A ver. Hay una jugada en este partido, City Sohanto, Gonzalo, Oscar, que lo aprietan a Ederson y sale, ¿no? Revienta la pelota. Y Haaland ve el error, sale de su posición y va a la mitad de la cancha. Y con una barrida espectacular, agarra la pelota, se la juega a Foden y genera un contraataque. O sea, el tipo está en todas, ¿no? El tipo está en todas. Se debe moverse muy bien dentro de la cancha. Sí, totalmente. No es un mago, pero entiende el juego de una manera brutal. Entiende el juego muy bien. Brutal. Muy bien. El entendimiento del juego de él y Foden es algo increíble. O sea, su promedio es un gol y medio por partido. Exactamente. ¿Y el segundo cuándo tiene, me decías? Ocho. Ocho. Harry Kane. Harry Kane. Dios mío. Mañana juega el Maccabi contra el Juventus. Ya. Un Juventus que no viene bien. Que perdió feo con Milán. Milán lo superó a principios finas. Milán. Este, Milán que... Ya ganó Chelsea en la ida. Ya hablaba de la Juventus y no están bien los brasileños por banda. No. Alessandro y Danilo. No, ya. Ahí hay un tema. Mira, Brasil va a ir... Yo no lo veo. O sea, lo habla del supernueve. Brasil va a ir sin supernueve y sin super... Y sin laterales. Y sin superlaterales. Y sin laterales. Porque Danilo también no es que... Exactamente. No es Maicon, Danielo y Socafú, ¿no? O sea, está muy lejos de ese nivel. Y por la izquierda, Lodi, tampoco es una garantía. O Alessandro. No tiene superlaterales. No, estos dos son. Y no tiene supernueve. Estos dos son. A mí me parece que Alessandro, ¿no? Pero también es otro que también deja dudas, ¿no? Porque Lodi le quitó el puesto a Alessandro. Claro, en la eliminatoria jugó varios partidos Renan Lodi. Claro. En la Copa América también jugó a Lodi. Pero Alessandro es mejor que Lodi. Bueno. Un poco más consolidado. Más fuerte. Más fuerte en la marca, sobre todo. Pero bueno, Brasil. Más veloz. Pero apuesta a sus delanteros por fuera, ¿no? Como Rodrigo, Anthony, Vinicius, Neymar. Apuesta por romper el partido. Por los costados, pero laterales y nueve, nada. Va a ser muy parejo el Mundial. Pero ese es Brasil de los atacantes, ¿ah? De lejos, ¿ah? Es el Brasil de los atacantes. ¿Pero por fuera? Por fuera, claro. Ah, por fuera. Por fuera, por fuera. Por fuera tiene todo. ¿Quién la mete? Vinicius. Tendría que ser Vinicius. La mete el Mundial. El Charlyson. Neymar, ¿no? O sea, son atacantes con gola. De la mano de quién en el gol sale ese campeón. De Neymar, pues, ¿no? Ya si a Neymar no le exigimos este Mundial. No le pides nada a Neymar. Ahora, el último campeón mundial que ha sido Francia se iba por fuera. Por eso, ¿y ahora qué quiere? Que sea campeón del mundo y que lleve la mano a Brasil. Más maduro, más grande. Pero ¿cómo es el fútbol? Te vuelves a subir al coche. ¿Cómo es el fútbol de lino, no? Porque a Francia salió campeón del mundo con un delantero como Giroud que no pateó al arco. Es verdad. Y que tenía Zembappé y Bokba. Y tenía Zembappé por fuera. Venía atrás. Imagínate, ¿no? Puede ser de repente Vinicius o Neymar como ese tema. Pero tenía unos volantes espectaculares. Ah, claro. De ahí de vuelta. De ahí de vuelta. Matuidi, Kanté y Pogba se jugaron un torneo. Pero encontró la pieza ahí, ¿no? Matuidi se sacó a Tolizo, puso a Matuidi, Pogba con Kanté y el equipo ya se solito. Y los laterales bien también. No, Camín cambió, ¿verdad? También cambió porque puso a Mendy y después puso a Pavard y a Lucas. Señor Neymar, le pedimos siete partidos buenos. Nada más. Nada más. En un mes, a Neymar. Son siete partidos en un mes. Acá también quieren Brasil también ustedes, ¿no? En un mes. En un mes. En un mes, Neymar, escúchame. Neymar, son siete partidos. No te pedimos treinta, cuarenta, no. Siete partidos. Nada más. Y listo. Ya después te vas al santo de tu hermano. De verdad que no lo veo ahora. Al carnaval. Yo quiero ver en el mundial al menos, mira, al menos un Brasil, Alemania, un Argentina, Inglaterra. Algo así, ¿no? Un Brasil, Francia. Partidos clásicos. Claro, un Brasil, Francia, ¿no? Algo así. Ojalá se pueda dar definitivamente. Vamos con Dexabron. Bueno, vamos con Dexabron. Que se vayan, que se vayan tranquilos. No me refiero a los chicos del switcher. Me refiero a los síntomas del resfrío y la gripe. Y es que con Dexabron, la fiebre, la congestión, el dolor de cabeza, la tos y el malestar general se van rápidamente. Ya sabes, pide Dexabron en tu farmacia más cercana. Y haz que los síntomas del resfrío y la gripe se vayan, se vayan. Se vayan. Un producto de Laboratorios Farmacéuticos Marcos, confianza de siempre. Bueno, no va a jugar Lionel Messi contra el Benfica y alarmas por todo. Oye, el nivel de estrés y preocupación de los periodistas deportivos argentinos con Messi, Dios mío, ¿ah? Están pero locos, ¿ah? Ya parece un huevón. No, ya están locos porque no, no. No quieren que ni se refrie. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ha venido ya, pero es verdad. Ha venido un fire, o sea. No, es que la entrevista que le hicieron. Es que es verdad, o sea, se vuelven locos. Sí. Con una pequeña lesión y faltan 40 días. Claro, claro, claro. Bueno, es que es una cuestión de Estado. A ver, Díbala. Sí. Claro, lo que pasa es que también... ¿Te acuerdas de esta noticia? Bomba mundial. Claro, es que también... ¿Te acuerdas también que Messi en la entrevista ahora último con Viñolo? Dio a entender, para mí, dio a entender que cómo quisiera que el Mundial sea mañana, ¿no? Porque de verdad tiene un temor de... Según ya una cara de asustado de la pantalla, ¿por qué cara de asustado? Tiene, tiene, tiene... Gonzalo, es que la preocupación... No tiene 20 años para recuperarse rápido. Tiene 35. O sea, es que una... La resonancia mañana la sacan. Claro. Hay tensión e incomodidad por eso, ¿no? O sea, porque saben que es su... ¿Sin él qué? ¿Tú quieres que le ganen a Dinamarca y a Francia sin él? No. ¿Tú le apostarías una plata ahí? No. Nadie puede. Ni con él le apuesto. Ni con él apuestas. No. O sea, tú Argentina y Dinamarca dudas. Dudo. Dudo. Podría darse, ¿eh? Podría darse a Argentina y Dinamarca. Claro, es lo más probable. Claro. Primero Argentina, segundo Dinamarca y en octavo se agarrarían ahí. Es lo más probable. Es lo más probable. No vaya a ser que el fútbol nos regale otra vez Argentina-Francia en octavo. ¿Te imaginas? Dios mío. Bueno, hay críticas duras, ¿ah? De Van Basten a Neymar. ¿Qué a ver? ¿Qué ha dicho Van Basten? ¿Tiene autoridad Van Basten, ah? Totalmente. Totalmente. ¿No? Balón de oro. No como los irrespetuosos que piden que Cristiano se retire. No los que recontra goleador. No los que en la puta vida hemos jugado fútbol. Ahí está. Bueno. Bueno, pero ahí sí tiene autoridad, ah. Ok. Es porque sabe cuando habla Van Basten. Es porque sabe. Dice, es un auténtico llorón. A su madre. Es un auténtico llorón. Y a ver. En una temporada en la que Neymar está copando los focos dentro de Francia. Y en la UEFA Champions League. Los halados y las críticas no están exentas de la figura del futbolista brasileño. Se hace poco hacía saltar a la opinión pública por sus mensajes previos a las elecciones de Brasil. Haciendo público su apoyo a Bolsonaro. Ahora es una leyenda del fútbol la que se centra en el astro del PSG. Marco Van Basten. Una de las leyendas más grandes que ha dado el fútbol de Holanda. Ha, digo Holanda por mi lado, ha focalizado su crítica, porque debería decir, en el fútbol neerlandés. Ya, señor. Ha focalizado su crítica hacia Neymar en los últimos días. Neymar es un auténtico llorón. Está provocando constantemente. Van Basten afirmó el exfútbolista de Milan. Siendo el jugador que más falta sufre en la liga francesa. 3.1 por partido. Van Basten también afirmó que es un jugador que tiene una protección de los árbitros. Que está por encima que la del resto de jugadores. En un segundo le comete una falta a alguien y en el siguiente vuelve a ser la víctima. Aseguró el que fuera balón de oro 8-8, 8-9 y 9-2. 3 balones de oro. Es una persona desagradable dentro de la cancha. Yo sí estoy de acuerdo con Van Basten. Se tira mucho. Se tira, se tira, se tira. Exagera, ¿no? Añadiendo que aplaudiría si alguien realmente se enfrentara a él. Pero, Jan, el Neymar de Santos del 2010, 2011, 2012, aguantaba más patada porque lo molían, lo molían, le reventaban las piernas. De acuerdo. Y ese Neymar era más espectacular. Dos veces pasa los 40 goles por temporada. Alaga siempre a Messi, es muy fan de Messi también él. Y a Messi en España no los cuidaban. A ver, a Messi... Pero a Messi se tiraba, ¿se tira este descarado? No se tira, este es descarado. Yo siempre le digo a la gente, si quieren ver el mejor Neymar, YouTube, Futbalia, Santos 2010, 2012, 2012. Y es que a Messi no se atreverá a provocar. Alucinante. En cambio a Neymar de arranque lo provocan también. A él también provoca, pero a él también lo provocan. En cambio a Messi no. Messi no provoca y tampoco lo provocan. Y le pegan y se queda en el suelo, no hace escándalo ni nada. Ha ganado River hoy día. Ha ganado River. Él le ha ganado a Patronato, 1-0, con gol del colombiano Borja. Nos dice la producción que tenemos un video de La Liga 1 que ha sido publicado hace minutos. A ver, dale play desde el inicio. Hoy les voy a contar sobre mi amor por el fútbol. Esa pasión que nos une a todos los peruanos. Esa que nos hace alentar desde el corazón a cada uno de los colores de cada equipo del que somos hinchas. He visto luchar a nuestros equipos en una final de la Copa Libertadores. ¿Cómo le ganamos a los más grandes de América para lograr una sudamericana? ¡Campeón sudamericano! ¿Cómo volteamos un partido contra el campeón vigente de la Libertadores? Y todo el Perú lo celebraba. Pero, ¿saben qué? Queremos que nuestros equipos no solo tengan historias pasadas que contar, sino que hagan la historia y que escriban un capítulo más de éxito en el fútbol moderno. Y que nuestros clubes y la Liga 1 estén al nivel de los mejores de América. Queremos que nuestra Liga llegue a todos los peruanos. A través de múltiples pantallas con la calidad internacional que merecen. Y no por una sola señal sin brillo ni pasión. Para que todos los clubes reciban mayores ingresos y puedan invertir en mejor infraestructura. Y lo más importante, en el desarrollo de menores, que son la base de nuestro fútbol. Bota, bota. Escúchame. Ese es un bómito. Escúchame. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vómito. Es un vendehumo de la puta madre. No, escúchame. Qué asco. Cada frase y cada palabra lejos de la realidad. Qué asco, Dios mío. Y encima le pegas a la empresa que le paga puntual a los clubes diciendo que es una pantalla sin brillo. Un mensaje populista, tribunero, demagógico. La verdad, con todo respeto. Terminar esa huevada del programa. Y hablar. Con todo respeto a la gente que ha trabajado detrás de esto. Nauseabundo. Pon en duda la capacidad de la gente que trabaja en la federación. Pon en duda la capacidad del profesionalismo de mucha gente que conozco en la federación que trabaja ahí bien. Pero después de esto, muchachos, la verdad, pregúntense si de verdad estudiaron para hacer esto. Terrible. Terrible. Terrible, mintiendo. Por varias plataformas. Digan por qué canal, cuánto van a ganar los clubes, cuánto se va a repartir, qué van a hacer con la cláusula de preferencia, quién va a asumir esa plata, cómo van a convencer a los clubes, cómo van a salir del tema legal, si van a apoyar o no, comprometanse con firma. No, la verdad. Nos sorprendieron, nos sorprendieron. Pero siempre es bueno conocer lo bueno y lo otro también. Algo decente, ¿no? Sí. Algo decente. Esto, no sé, ¿es una cuenta fake de la federación o es original? Lo inventaron. Original. Lo inventó un muchacho de YouTube que no tiene nada que hacer. ¿Qué manera de terminar? ¿De verdad? Perdón a toda la gente por terminar con esta huevada. Chau. Emix.